...donde los habitantes usan trajes rayados de color rojo y blanco. No te muevas del dial, porque a partir de este momento comienza con la conducción de Hernán Darío Sangineto, Juan Cruz Lavari y Rocío Belén Godoy, Universo Mil Rayitas. El hinchado, el hincha de los Andes, para darle fuerza a este equipo. ¡Dálelo! ¡Eso! ¡Para el número uno del mundo! Cruzar los ojos por ser el mejor, por no venderse jamás al poder, Enfrentó curiosa debilidad, si Jesús tropezó, ¿por qué no habría de hacerlo? Buenas tardes. Arrancamos el programa con la mano de Dios de fondo. Lo único que vamos a decir es que el programa de hoy está dedicado, para mi gusto, al más grande que hubo y que por suerte está esa imagen que recorre en las páginas de los Andes. Llegó a tocar la camiseta Mil Rayitas dos veces en esa histórica foto que anda circulando. Diego, querido, el programa de Universo Mil Rayitas por la M1380, la Supersport, es para vos, para toda la familia Maradona y para todo el pueblo, porque Maradona siempre va a representar lo que es el pueblo. Maradona, nació la mano de Dios, Maradona, Maradona, con la mano de Dios de fondo. Maradona, que no de gloria es tu suelo. Ahora sí, empezamos, normalmente. Que por el fallecimiento de Diego se suspendió el partido con Esportivo Italiano y la semana que viene arranca el ascenso y mañana Los Andes va a conocer al rival porque mañana se juega el partido pendiente entre Acasuso y Argentino de Quilmes. Así es, Juan, con gente de vos, pero dejame que tenemos más que un colega, un amigo de la casa ya, ¿no? Un fan, nuestro fan. Sí. Estamos cumpliendo el sueño del pibe. Sí. Lo voy a acercar para que lo vean. Del pibe no, chico. Presentalo, presentalo. Sebastián Báez, un alto crossover con nosotros. Es una tormenta de fachas. De la tormenta de fachas, qué lindo tenerte acá. El cerrucho. El cerrucho. No, Rocío no se dejó la barba ni nada. Claro, no se metió el cambio de look. No me comprometan, por favor. No, que está todo bien con Rocío, me va a matar. Para mí te va a ver el micrófono. A ver ahí, fíjate si está abierto. Sí, 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 va, yo por lo menos me escucho bien, ¿eh? Ahí, me estoy viendo cuál es el 4B. Decime el número, Juan. El número mío, el 2. ¿Cuál es el de Sebas? El de Sebas es el 3. Perfecto. Yo me escucho bien, por lo menos, en el retorno. Sí, sí. Ahí estamos. Sí, como decía, bueno, Sebas, bienvenido al estudio por primera vez. Un gusto, chicos. Y bueno, hoy tenemos una notita con Salga, así que te vamos a dejar también hacer unas consultas a Gonza. Cómo no, ¿no? Sí, sí, una linda nota con el jugador que habíamos dicho en los ambientes dos, que era lo mejor que mostró los ambientes. Salga más 10, y la frase decía, va, después. ¿Cómo? Tu frase, Salga más 10. Sí, a ver, de estos amistosos que llevamos, va, los que pude ver, fue uno de los jugadores que más se destacó. Pero, ojalá que cuando llegue el momento de jugar por los puntos, ¿no?, mantenga el nivel y no sea solo en los amistosos, ¿no? Pero bueno, no, le tenemos fe a Salga y al resto de los chicos, ¿no?, que nos representen bien y que esperemos que tengamos un buen arranque. El día, se sabe que va a ser domingo, ¿eh? Sí. Lo que no sabemos puede llegar a ser en la barraca quilmenia o, creo que el otro es en la Guay Urquiza, sí, sí, sí. Ahora, armó esta pregunta, este debate para mis compañeros. Ahora, 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 ahora. No, 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 quiero hacerlo ya. Y vos personalmente, Sebas, y vos Hernán, ¿qué rival crees que le conviene más a los Andes? Argentino de Quilmes. Sí, sí, creo que... A ver, igualmente, Hernán, no te guíes por lo que es Argentino de Quilmes. A ver, hoy ya no le ganás a nadie con la camiseta, ¿eh? Hay que jugarlo todo, los partidos lo tenés que jugar todo. Él dijo que el Ficture era accesible. No, lo que yo dije es que de los dos grupos que se veía sorteado, prefiero estar en la zona B, que me parece un poco más accesible que la zona A. Sí, 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 nada, bueno. Es un octavo de carne. Y tiene, sí, es que son los que, no sé, porque no son los que terminaron mejor que vos, digamos. No, pero fue lo que más te costó en el campeonato. Pero son, claro, en el campeonato sí, sí, es verdad, son los que más, los que más, fue, a los que más difícil fue ganarles, ¿no? Con Talleres le ganó, pero sufrimos, allá en escalada fue cero a cero. Bueno, en nuestra zona tenemos a Flandria, que todavía nunca nos enfrentamos. Sí, no se llegó a jugar el partido con Flandria, es verdad. Y Zacachispa, que por primera vez los Andes va a visitar la cancha de Zacachispa. Es verdad. Es que, y bueno, cuando se cortó el fútbol, el partido que seguía, creo que ya estábamos acreditados para el día viernes, que jugaba en cancha de, ahí en Soldati, en la cancha de Zacachispa, y bueno, pasó esto de la pandemia, se cortó justo ahí en ese partido. A ver, igual, pensando que puede ser o argentino de Quilmes o la Guay, lo que nos costó la Guay Urquiza de local, más perdimos, pero lo que nos costó es llegarle al arco. Fue un partido durísimo ese. ¿El de la Guay? El de la vuelta. Sí, sí, es un partido, sí, sí, es un rival, siempre, siempre es complicado y más allá, ¿no? Y argentino de Quilmes, bueno, sacando el 4 a 1 o 4 a 0 que fue de local, de visitante te hizo partido, más te ganaba 1 a 0, y después por dos o tres errores defensivos de ellos conseguiste... Lo pudiste dar vuelta, sí. ...con la vuelta. Y ahora, justo hablando del partido, ayer justo con los colegas del programa de Daniel Cascioli me preguntaron el posible once de Cavalieri, y yo la verdad dije, es muy complicado, porque todos los amistosos probó todas las variantes. Preguntá es más fácil por los números del Kini que por los once de los Andes. Y yo creo que todavía no lo tiene definido, igual el otro día creo que cuando habló con ustedes, chicos, tanto con nosotros en el programa, dijo que todavía no tenía nada definido. ¿Te buscan un arquero? Sí, también, bueno, está en la búsqueda de un arquero, seguramente queda alguno de los chicos que estuvo a prueba, que creo que llegaron a atajar en alguno de los segundos partidos. Pero bueno, veremos que quede... Yo creo que igual, personalmente, creo que con Fede Díaz y Leandro Gray estás cubierto, pero bueno, está bien, si traen uno más, no está de más nunca, ¿no? Más que nada se trae un tercer arquero por el riesgo de alguna lesión. Sí. Porque es muy raro que se lesionen los dos arqueros. Y, sí, 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 llega a lesión. Fede Díaz y Leandro Gray está en los Andes. Fede Díaz y Leandro Gray está en los Andes. Sí, es verdad. Pasa de todo. También hay que pensar, justo el sábado pasado hablamos con los chicos de Alejandro Noriega, que está en un rendimiento muy bajo. Sí. Si va a estar en los titulares o va a tener la suplencia. Depende con quién más juegues. El doble nueve que habías dicho. Es lo que estuvimos hablando con el chino en el último partido, no sé si te comentaba algo. Sí, 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 algo dijo. Pasa que el día del último lunes nos salimos por el feriado nosotros, pero bueno, sí, sí, comentó, comentó. Usted los feriados se los toman. No, no, este en particular nos tomamos, pero bueno, el resto estaremos ya el día lunes y estaremos seguramente al aire. El doble nueve lo pensaba más que nada, pensándolo así, con un Noriega bien de pivote, bien que te cuerpe las pelotas bajando telas. Sí. Y un definidor como el polaco Linás. Sí, no es malo el polaco. Habrá que ver a quién ve mejor el entrenador, ¿no? Yo, a ver, en los partidos que vi, lo poco que pude ver, no me pareció malo lo de Ale, pero tampoco es que se lo buscó permanentemente. No le llegó mucho la pelota. Entonces eso hay que decirlo. No le llegó la pelota. Es complicado también para el entrenador teniendo a Linás también, que cuando tuvo la posibilidad hizo un gol. Pero bueno, es tarea ya del entrenador decidirle a quién de los dos va a poner en el primer partido. Un entrenador que está muy pendiente seguro va a estar ahí en la tele o en el medio que se pueda ver el partido de Argentina. Es increíble la suerte de los Andes. Ya está el formato, ya están los equipos, pero aún los Andes no saben. Todavía no tenemos rival. No tenemos rival todavía. Dependemos. Lo que, no sé si a vos te parece sospechoso, o sea, también esto de que el partido no sea televisado. Es que, no, es raro. Lo que pasa es que el tema viene porque TIC tiene programación ya asignada, entonces, pero lo dan por TIC Play, lo podés ver por la aplicación. Sí, pero yo lo quería decir con Juan, o qué raro un partido de tan calibre. Sí, bueno, pero igual se ve. A ver, creo que todo el mundo va a estar, por lo menos el mundo de los Andes va a estar prendido a lo que sea la transmisión de TIC Play para ver lo que pasa en la cancha armenio, creo que se puede. Sí, en la cancha armenio. En la cancha armenio. ¿Armenio tiene la cancha clave por todos los equipos? ¿Qué pasa ahí? Y sí, debe haber algún negocio, la prestan, ¿no? Seguramente sí, es el que más, en el estadio donde más partidos se jugaron. Qué envidia tengo de ver varios equipos de la B Metro que ya tienen el once titular y los Andes todavía en esa lucha. A ver, vos no podés ser, vos no, también pensando en la cabeza, intentando razonar con la cabeza del técnico, ¿no? Que cuesta. Yo creo que la defensa está, es la que jugó el último partido, ¿no? Contra Brown. ¿Vaca de cuatro? Vaca de tres. Vaca de tres, sí, 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 en lugar de... Hay que ver, a ver, después lo que decide Germán el día del partido. Sí, sí, lo más, lo que mejor se vio es Vaca de tres, Delfort, Mina de vino, cuatro, Minervino, perdón, sí, 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 me confundo con el corredor. Con el de Brown. Es verdad, con el jugador de Brown, sí, 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 son parecidos. ¿De dos, Pepino? ¿Un Pepino o...? Ahí está, dos o seis, sí. Sí, no, el otro día no jugó Pepino, me parece que... No, Franco tenía una molestia. Sí, tenía una molestia, me parece que jugó, dame un segundo que ya te confirmo. Sí, sí, yo también estoy jugando lo mismo. Sí, también. De dos jugó Cepeda, de Cé García. Ojo con eso, ojo con el Chino García, no es un mal jugador. Yo creo que en mitad de campo, si jugábamos con un 4-4-2, también estaría, porque lo tenés a Ibai y Turraca, de 8 y de 5, Bombag, y ahí puedes elegir entre Zalega y ahí puedes elegir entre Maidana o Bombag. Y arriba, bueno, estará la duda. Si jugamos con doble 9 o un jugador un poquito más adelantado. Y Zalega creo que rindió más jugando como ahora, como lo viene poniendo los amistosos, ¿no? De media punta. Cuando le tocó jugar de enganche, quizá no se sintió cómodo, o no tuvo buenos partidos a Lega haciendo las veces enganche. Habrá que ver cómo, seguramente lo va a utilizar como media punta, como jugó el otro día. ¿Y Juan Rivas? Y Rivas lo puede usar más que más por el segundo tiempo, ya que es un jugador rapidito y que te puede desequilibrar un poco en la defensa cansada. Sí, o puede ir de enganche también Juan Rivas. La duda, a ver, la duda puede ser también pasar si juega Bombag o lo hace Rivas también. Claro. Y el tema ahora es, ¿jugás con los dos carrileros, o sea, el carrilero que tiene el tiempo, con los dos extremos como Galeano y Zalega por las dos puntas? Sí. O te jugás a una fija en el área y esperar que el ocho y el once te hagan desde atrás. Sí, sí. Ahora, por gusto, hablando del tema de los amistosos, Sebas, siempre lo decimos con Hernán y hacemos este chiste, que los andes hay un amistoso que, entre comillas, no jugó, que fue con Atlanta. Se notó la diferencia de categoría. Y dos categorías arriba. Y bueno, además que Atlanta es uno de los, a ver, perjudicado por este nuevo sistema que le tocó el sorteo de este, de lo que es el, ¿cómo se llama?, el campeonato nuevo. La primera nacional. Claro, fue uno de los perjudicados, porque virtualmente estaba ascendido a primera, es el que ganó su zona, es uno de los mejores equipos. Un partido que estaba mal organizado para mí. A ver, le generaste, tuviste situaciones, quizá no la aprovechó y no pudo, podría haber hecho uno o dos goles más a los andes, tuvo situaciones. Sí. Y jugó entre un rival que es difícil y que virtualmente, en ese momento que jugó con los andes, estaba ascendido a primera. A ver, igual otra cosa, los andes fue el segundo amistoso con Atlanta. Claro, claro. Ellos ya venían de un mes y medio de preparación, yo digo, no es lo mismo enfrentarte, en vez de hacerlo contra Brown, hacerlo contra Atlanta, que más o menos, están más parejos los dos, vienen más en el rodaje, que hacerlo, cuando ni bien estaban las cargas altas. Los jugadores eran los primeros momentos con la pelota jugando un tiempo largo, porque se hace derecho un solo amistoso. Y Atlanta ya venían de jugar partidos amistosos y más que nada fueron televisados. Sí. O sea, digamos, Brown Laddergué ocupó ese puesto de equipo de nacional, que digamos, Atlanta ya, se podría decir que era un equipo más de primera que de primera nacional. Para mí sí. Igual otra cosa, el equipo de Bicó, hay que tenerlo como uno de los candidatos para pelear, no te digo el ascenso, pero un puesto en reducido. Porque con los Andes no tuvo suerte. Sí, es un equipo que jugaba el lindo, Brown Ladderué. Y tiene un buen entrenador, ¿no? Y tiene proyectos. En los Andes... Esa palabra. También. Que ahora estamos predominando mucho en lo que es el proyecto, que Germán Cavalieri nos contó el sábado pasado, que la idea es dejar un proyecto. También dio, no sé qué opinan ustedes, este mensaje de, bueno, si los Andes no logra ascender, hay que continuar el proyecto. Que digamos, él quiere dejar más que un proyecto que ascender y, como siempre pasa en los Andes, no un ascenso, dos años y volvés a descender. A mí hubo una frase de Cavalieri que me parece un poco desacertada, que nos dijo a nosotros. Yo soy un empleado del club. No soy un hincha, soy un empleado. Sí, seguro. Sí, pero, a ver, si va... Acá la gente quiere ascender. Sí, pero a lo que voy con lo que fue de esas jornadas... Y mejor era no decirlo. Sí, qué sé yo. Bueno, pero fue sincero al menos. Sí, no es sincero. Igual tiene razón Sebas, también hay que entender que los Andes viene de un descenso... Que uno dice, bueno, pero los Andes se veía venir, pero en un cierto punto, un descenso sólido y descendió los Andes. Sí, seguro. ¿En qué año fue Sebas? A ver vos, vos te recordás. Que competían todos. Habían reducido, ¿qué era? No sé, seguían en dos zonas la tabla. Que entraban 15, entraban 16 de... No, perdón, 15 de... ¿De 16? De 16 que jugaban y quedó un equipo fuera. Y fue los Andes. Sí, fue en la temporada... Fue el equipo anterior al que ascendió a primera. ¿98-99? 98-99, sí. Bueno. La temporada anterior. Después vinieron el resto de la base de los jugadores y se armó el gran equipo, ¿no? Que nos dio una de las máximas salarías. O digamos que parte de ese proyecto que quiere imponer Germán se tiene que incluir el ascenso. Poder lograr ascender. A ver, los Andes... Y ojalá. Y ya no por nombre, pero los Andes ya no pueden estar en esta categoría. No, no, seguro. Estás hablando de equipos sin desmerecer a ninguno de otro rival. Pero estás hablando de equipos como JJ Urquiza o... Y es una... Es una C. Es una C disfrazada. Sí, sí. Como en su momento la B Nacional era una B Metro. ¿Te acuerdas que decíamos que era una B Metro disfrazada? Sí. Porque llegó esta flancha a jugar la B Nacional. El Nacional, no sé. Yo me acuerdo de los Nacionales de antes, con Gimnasia Grima de Jujuy... Sí. Huracán. Huracán. No, no. Hubo Nacionales que tenían equipos bárbaros. Sí, sí. Bueno, nosotros ascendimos en un lindo campeonato. El Nacional del 2008. Era durísimo. Sí. Platense, Talleres... Independiente de Rivadavia... Atlético Tucumán, Independiente de Rivadavia... San Martín de San Juan, también, ¿no? Sí, Quilmes. Sí, eran... Había equipos bárbaros. Y mismo en el Nacional 2015. Yo creo que en el Nacional 2015... Sí, sí. Sí, o sea, Los Andes hizo un buen torneo, pero no había... Era una liga muy del interior. Sí. Con muchos equipos del interior. Y los equipos del interior siempre se hacen fuertes y es complicado, ¿no? Cuando te toca ir allá, igual Los Andes ha hecho... Se ha traído algunos triunfos importantes, ¿no? Pero bueno. El empate 3-3 en Madrid... Sí. Un punto valiosísimo. Sí, sí, sí. Sí, no, seguro. Pero bueno, hablando un poco de este presente de Los Andes... Parece que vamos a ver el presente. Sí, hay algo que me preocupa, que es... Creo que pocos lo notaron, que es el tema de que sabemos que hay fechas que se van a suspender, ¿no? Sabemos que un día va a venir un equipo con contagiados. Sabemos que se van a reprogramar partidos. Sí. Eso también... Bueno, por ahora Los Andes no tuvo ningún contagiado. Eso es la verdad. El último PSR que se hizo dio un tono negativo. Ah, sí, sí. Por suerte. Por suerte. La verdad... Veremos cuando empiece el campeonato. Esperemos que no se contagie ninguno, ¿no? Pero bueno, estás... Estás ahí jugando al límite, ¿no? Bueno, recordemos que hay una selección suicia que tuvo que suspender el partido porque todo el equipo estaba contagiado. Sí, sí. Mismo ahora en la Copa Libertadores ha pasado que varios equipos... Bueno, Paranaense. Boca tenía no sé cuántos contagiados en un momento. Sí, pero tuvo la suerte de que no fue un momento de competencia cuando tuvo los contagiados. Ahora no hay ninguno. Pero bueno, Paranaense el otro día creo que jugó con River y tenía como 5 o 6 jugadores menos. Ahora tiene 11. Tiene un 11 titular contagiado. Terrible. No, sí, seguro. El tema es que cuando salís del país ya hay mayor riesgo de contagio. Por suerte ese problema no lo tenemos nosotros. No lo tenemos. Lo mal lejos que salimos es... Sí, sí. No tiene tantos viajes, digamos. No va a tener tantos viajes. A ver. No tiene lo mal lejos que puede hacer Rosario. Porque no tiene ningún tipo rosarino. No, no, no. Es verdad. Lo único que podría viajar los Andes es si llegamos a jugar esa promoción con el equipo del Federal. Como mucho. Sí, sí. Viajar vas a tener que viajar porque te van a poner una cancha neutral que esté cerca de... Más o menos cerca de los dos. Ahora lo que vamos a sufrir si llegamos a esa existencia, ¿no? Pero yo ya le dije a ellos. Si yo no aparezco por unos largos meses, se preocúpense porque me dio un infarto. No, si vas... La verdad es un campeonato tan raro. Tan raro. Es un jerogífrico para mí. Sí. Hay que intentar descifrarlo. Bueno, Almirante que hace unas dos semanas ascendía... Almirante ahora no ascendió. Aunque yo sigo opinando que está bien que Almirante. Para mí, mínimamente tenía que haber jugado la final con Tristán Suárez. No con comunicaciones, que en un momento... No, con Tristán Suárez. Claro, con Suárez. Y bueno, si Suárez gana la zona ahora, va a terminar jugando la final. Sí, el tema es que si la llegan a Almirante, que ya hacen directamente... Y bueno, sí. Es lo más lógico porque ganó la primera rueda que se llevó a jugar, la ganó de punta a punta. Y venía muy bien encaminado para la segunda. Sí. Sí, sí, sí. Ahora, es raro este campeonato porque... Siempre lo hablamos. ¿Te imaginas si llegas a jugar la final, saca chispas, Fénix? Bueno, aunque yo siempre digo los Andes, por mérito deportivo también... Un poco tuvo suerte, ¿no? Porque siempre dicen, no, si... Vos habías dicho, aplauden al que hizo las cosas mal. Y sí. Bueno, o sea, 100 de los Andes, futbolísticamente... Sí, pero a ver, los Andes, dentro del campeonato, estuvo 100 personas reducidas. Sacando la última fecha, se podía quedar afuera. Sí. Cuando se suspendió la pandemia, por pandemia. Pero sacando el resto, estuvo 100 personas reducidas. Es más, muchas veces tuvo la posibilidad de llegar a los puentes de vanguardia. Sí, sí, es verdad. No aprovechó los momentos, sí. En el... No me quiero acordar en el partido contra Tristán Suárez. Es justo, iba a nombrar el mismo partido. En el partido de Suárez, si le ganaba, creo que tuviste a... 30 segundos. A 30 segundos de ser puntero de la categoría y te lo terminaron empatando. Después viene ese partido con Armenio, que ahí se produce el cortocircuito entre el técnico y los medios. Ahí los Andes vivió un clima, digamos, una grieta eterna que... La eterna grita en la aparición del club. Sí. Pero bueno, qué bueno que ahora se reconcilió un poco, pudo hablar con nosotros, pudo hablar con... Sí, 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 la verdad que sí, estuvo bueno el que haya salido en todos lados, ¿no? A ver, felicitarlos a usted que fue el primero que lo tuvieron. Sí, 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 no sé. Bueno, pero a ver, siempre lo hemos querido tener, creo que todos, no sé qué problema tuvo él que no quería hablar con nadie. Y bueno, lamentablemente no... A ver, fueron... Según lo que explicó él, es que no había nada que hablar, porque recién estaba viendo cómo estaban los jugadores y por eso no quería hablar. Respetaremos lo que dijo. Yo creo que era el momento, era el momento de hablar. A ver, igual, otra cosa, Germán lo que hacía mucho, cuando se podían a la conferencia de prensa, nos llamaban cuatro o dos horas antes a Chiamin, que qué conferencia hoy. Sí. Sí, sí, también el tema... Bueno, nos quiere invadir Germán, me parece. No, no. No, para que cierre la puerta, porque tú también... Sí, también el tema, no sé si, Sebas, estás de acuerdo de, un poco de lo digencial, alguna asamblea virtual por Zoom, que se explique un poco cómo está el club institucionalmente. Y sí, sí, obviamente, ¿no?, se tendría que hacer que se pueda, ¿no?, que el socio, así como decís vos, por Zoom, se pueda con el socio que esté interesado en conectarse y, bueno, y que el presidente, ¿no?, y lo... Ya termina el año, se puede hacer el balance de fin de año que... O en algún lugar abierto, mismo, creo que en la parte de abajo o de atrás de la tribuna... ¿En el sector de tenis? Sí, eso sí. ¿Manchilamente? ¿Pueden sillas? Sí, 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 se puede hacer en sector abierto y que la gente pueda ir de manera presencial. Sería más... Obviamente todos con la distancia correspondiente y, bueno, que el socio pueda estar, ¿no?, si se llega a convocar a una reunión. Sí, porque hay varios clubes que hacen como... o sacan comunicados explicando... A ver, sabemos que obviamente va a haber números rojos, pero no es que vamos a atacar a la vigencia porque estamos en una pandemia y obvio que los números no van a ser los mejores. Aunque me escucharon... escuché que, digamos, en estos últimos meses se repuntó un poquito el tema económico en los Andes, más socios empezaron a pagar de vuelta la cuota. Bueno, hay que ver también cuántos socios activos tenemos, pero la verdad es... Yo creo que sería interesante, al menos ya termina el año, un balance, fin de año... A ver, el último de mi memoria de balance que se hizo, si me acuerdo, si me equivoco, fue en diciembre, a fin del principio de diciembre del año pasado. Sí, 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 sí. Donde se hablaba, Víctor Rossi había dicho que siempre iba a presentarse un balance. Cada cuatro meses iba a llamar a la asamblea para explicar cómo iba la gestión, dijo. Sí, bueno, pero ahora con el contexto de este, se le habrá complicado, no habrá podido hacerlo vía Zoom. No habrá podido encontrar el, cómo se dice, el momento, ¿no?, para hacerlo por vía Zoom. Sí. Seguramente, no sé, antes de que termine el año, quizá convoque a alguna reunión y se puedan acercar. Ojalá que sea así, como decíamos nosotros recién, que sea en un lugar abierto para que el socio se pueda acercar y, bueno, y estar ahí en el momento en que el presidente pueda hacer un balance, ¿no?, de lo que fue este año. Claro, que obviamente los hinchas y socios que vayan, tienen que estar atentos de que va a haber números rojos. Porque siempre hay uno que es indigna, que dice, no, pero ¿cómo puede ser? Y tienen que entender el contexto en el que estamos. Y otra cosa, te digo, también estará bueno que el presidente salga a hablar con algunos medios, en algunos medios, porque siempre, cuando querés buscar alguna palabra o allegados, tenés que dedicar, tenés que buscar al, no sé, al cuarto vocal de la lista que... Sí, no quieren hablar. Sí, está bastante complicado, ¿no?, hacer una nota con alguien que no sea... No digo brosis, pero un vicepresidente primero... Sí, 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 puede ser. Es cuestión de empezar a llamar uno por uno y ver si te atienden el teléfono. Acá es verdad lo que me dicen, perdón, Sebas, que todas las actividades ya arrancaron, así que se tendría que hacer una asamblea... Es más, creo que Natación fue una de las últimas en arrancar. Y eso es verdad lo que me dice Juli. El presidente ya empezó a hablar con los medios. El otro día salió en el programa de Rincón. Así que se podría... Por ahí también el presidente empezó a abrirse a... Sí, sí. Vamos a tirar un mensaje, a ver qué pasa. ¿Y por qué? Con Víctor, con nosotros, siempre fue bastante educado. Sí. Hizo la primera nota, cuando asumió como presidente, una de las primeras notas le hizo acá. Sí, sí. Es más, el día que asumió, unos pocos medios que estábamos, éramos nosotros. Lo felicitaste, me acuerdo. Sí, sí, sí. Tu frase me encantó. Si te va bien a vos, le va bien a los santos. ¿Ves que es una realidad? Sí, lógico. Es que sí. A ver, todos queremos que le vaya bien, porque si le va bien a él, obviamente, como dijo Hernán... Claro, le va bien a los santos. Nos va bien a todos. Aunque sabemos que hay gente que no quiere que le vaya bien. Y bueno, eso también pasa en todos lados. A ver, siempre está en contra de Calabro. Claro. Pero bueno, nos metemos de vuelta un poco en lo futbolístico antes de la nota. Hoy el plantel no tuvo fin de libre. El fin de semana libre, sí, sí. El fin de libre, raro. Y sí, raro, ¿no? El lunes vuelve a la UOCRA. Claro, y el lunes ya con el panorama de que... ¿Estudiando a rival ya? Claro, y sí, seguro. Sí, sí, porque ya vas a tener el rival. Igual más o menos algo debe haber trabajado sobre los dos posibles rivales. Dos o tres creo que son, porque está... No, pero estaba la posibilidad de si a Casuso llega a perder el partido y cae en la misma zona, también podría llegar a tocar, pero no sé, hay que ver. Es muy difícil. Los Andes entrenó para estudiar a tres rivales. En un momento era Casuso. Claro. Después Flandria. Después Flandria. Bueno, te puede tocar a alguno de ellos dos. Claro, te puede tocar a alguno de esos dos, pero es increíble cómo los Andes varió al rival en estos entrenamientos. A ver, yo creo que si se juega este partido es porque seguramente va a ganar a Casuso. Puede pasar eso. Si a Casuso, si los Andes, si a Casuso gana, los Andes va contra Flandria. El 6 del 12 a las 17.10. Sí, domingo. Domingo. Sí. Ahora, si Argentino de Quilmes gana, los Andes va con sacachispas el sábado 5 del 12 a la de mismo horario. Sí, sí, sí. Y nos partimos. Qué lástima, no vamos a poder probarlo. ¿El sábado o también el mismo...? Yo tengo sábado, sábado o domingo tengo yo. Yo había visto el 6, cualquiera de los dos partidos, pero bueno, no sé. Se puede modificar. Sí, sí, sí. ¿Saca o Flandria? Qué lástima, no puede ir a Jauregui. A Jauregui. Algo que les llama la atención, nos volvieron a entrenar en el predio. Están yendo mucho a la UOCRA. Y están practicando más para más, están arremando paredes por eso. ¿En el predio de Villa Bertina? Sí, en el predio de Villa Bertina. Y calculo que no... Sí, es raro, porque empezó... No sé si ustedes o nosotros en alguna pregunta, en alguna de las preguntas que cuando le hicieron la nota a Germán, algo había dicho el predio, que no... Que las canchas estaban en las mejores condiciones para practicar fútbol. O sea, lo que se hacía en el predio más que nada es trabajar con pelota, pero para practicar un partido no estaba en buenas condiciones. Y bueno, será cuestión de que se mejore, ¿no? Para que el plantel pueda estar más seguido por Villa Bertina. Y sí, es más, para los chicos que están ahí es un envidio anímico también. Ves a los chicos de primera que están en una de las canchas y vos decís, mirá, yo en algún momento puedo llegar también estar con ellos ahí. A mí me llamó la atención que los últimos informes que nos mostraba Leán era... La UOCRA, la UOCRA, la UOCRA y como... Che, qué raro porque... Y bueno, yo te digo, Juan, se están armando bien las paredes. El chiste no funcionó una vez. Ya no funcionó a dos veces. No funcionó a dos veces, pero... Pero sí, porque se hablaba de que, bueno, rotemos el predio, la UOCRA... Bueno, en el Gallardón también ya no se salvó. En el Gallardón ya que cuidarlo, más que nada... El campo lo pudimos pisar el último partido que fuimos y está muy chidito. O sea, con tapones cortos te hundís. Así es, yo también. Sí, yo lo vi, la vez que fui al Amistoso no estaba en buenas condiciones. No, no está en buenas condiciones. O sea, está hablando, pero está como muy esponjoso. Para no ser... ¿Cómo se puede ver el término correcto? Calculo que el lunes, aparte de ya tener rival, los Andes sí o sí ya, el lunes o el martes, tiene que tener ya el once. No sé si el martes, pero para el miércoles ya tenía que estar un once armado. Sí, seguramente, seguramente. Igual, olvídate que se va a conocer el once hasta el último... No, hasta que no se peguen las planillas. Hasta que no se peguen las planillas. Vos sabés que hay equipos que ya tienen el once, literalmente. El mediante Barón ya tiene el once. Qué raro, después de diez meses volve a hablar de planillas, ¿no? Sí, ¿no? Es verdad. Se extrañaba. Pero bueno, está en... A ver, hay técnicos que les gusta esconder por ahí un ratito, hasta un ratito antes del partido, porque entienden que... El rival, los estudios... Claro, entienden que te pueden sacar alguna ventaja. Pero, ¿a qué ventaja te pueden sacar? No es como antes que te mandaban espías del cuerpo técnico. Ah, Oscar, abrís una página de internet y ya tenés todo. Bueno, de hecho, nosotros tenemos esa ventaja. Los Andes no tenían drones. Sí. Es por el cuerpo técnico. Y bueno, pero antes había un dirigente que no quería que se sepa el equipo hasta cinco o diez minutos antes del partido. ¿Se te acordás que estuvimos, antes de que empiece un partido, hasta prensa del equipo visitante? Sí, sí, sí. Che, ¿cómo forman los Andes? No sabíamos. No, lo habían subido a Twitter, faltando diez minutos, y nadie había avisado y estaban poniendo las planillas. Sí, pero yo creo que... Tenés razón, Hernán, quedó un poco en la antigüedad. Sí, a ver, no... Porque a los Andes no le funcionó, ¿eh? Porque juegue el otro. Sí, sin ninguna duda, ni a los Andes ni a nadie le funcionó. ¿Es algo que, no sé, por banda de hechas, te juegue Salega y te juegue Galeano? No, absolutamente nada. O sea, no... A ver, se supone que el técnico estudia a todos los jugadores, sabe cómo juegan todos los jugadores del rival, porque los tiene vistos. O sea, no te va a modificar en nada. Como mucho puede, qué sé yo, cinco minutos antes te pueden hacer un cambio, y antes que empiece el partido te hace un cambio, y vos tenés tiempo de decir, uh, che, va a jugar este, pongo a este que lo marque, listo. ¿Qué pasó? Con Peralto. Sí, ha pasado. Sí, y también nos pasó a nosotros que a vos, más que nada, que hacés las penichas con los números y las posiciones, tachando, y decís, ¿para quién juega? Sí, olvidé. O sea, los Andes no... quería guardar misterios, pero tampoco presentaba planteles, queríamos... eran predecibles. Claro, a ver, vos si me decís, un plantel predecible en los Andes, que salga de memoria, te puedo decir, la última etapa de Nardosa. Sí. Que más o menos sabías cómo formaba. Y sí. Sí, después tenés que ir más, mucho más allá en el tiempo, después... Sí, más, me tengo que conchinar después de buscar algo. Bueno, en estos amistosos, no se vio que Germán repita un equipo, de hecho, en los dos amistosos, suplentes y titulares, hizo cambios, casi en todos los amistosos. Es más, me complicó mucho los cambios del 6 por el 6. A mí me gusta Pérez. Sí, Cucho Pérez, sí, sí, Cucho le dicen, ¿no? Sí, 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 es un jugador. Yo creo que puede llegar a... Y tenés a... también, bueno, en el medio está Quito Peralta, o sea, hay muchos chicos que tienen la posibilidad, ¿no?, de ahora de empezar a tener sus primeros minutos. Ojalá que, cuando les toque estar, puedan hacer la diferencia. Se nota, se nota, ¿no?, esto que estuvimos hablando de mitad grandes con experiencia y mitad chicos de la cantera. Ahora lo que yo digo, a Quito, ¿lo ponés con tu raca? ¿Un doble ciclo de contención? Pensando así, tenés que tener un 8 de creación, ¿eh? Y sí, sí, no sería, no es mala idea, pero bueno, hay que ver... Te metés un doble tapón en mitad de cancha. Ojalá, ojalá, ojalá empiece a ponerlo, empiece a poner más a los chicos, tengan su oportunidad. También está Jere Barro, que sigue delantero, Diego, está... El chico que entró el otro día central, Manu Gaitán, es un jugador azo, es un jugador bárbaro. Ojalá que pueda mostrarse en algún momento en el campeonato. Ojalá que lleguemos lejos, ¿no?, para que puedan jugar. Lo mismo Leán Brey, también, es un buen arquero. Pero hay, hay, hay muchos chicos que están haciendo sus primeras armas en lo que es la primera división. Y ojalá que Germán les dé la posibilidad de jugar para poder verlos. Y que, nada, que tengan un... que les vaya bien, porque si les va bien después, el día de mañana, es lo que necesita los Andes, vender a algún jugador para mejorar los números económicos. Una vendar. Totalmente. A ver, y a Brey yo lo vi como que es un... Son esos arqueros que le gusta acomodar la defensa como ellos quieren. Les pega los gritos al defensor, al arma... Sí, sí, sí. Es que el arquero tiene que hablar, siempre. Sí, el tema es que, justamente tenés que hablar, son dos personalidades, ¿no? Pero Fede es más callado en ese sentido. A Fede, nada más pega el grito cuando es segura que es de él. Pero después es... Cuando te hagas Fede vas a ver que le da las órdenes ahí, es Pepino. Sí, pero el tema es que, claro, una cosa es cuando vos tenés... A ver, tenés todo pibito, y cuando tenés experimentado adelante, ¿qué le vas a gritar? A Pepino le va a decir, che, dale, córrelo, córrelo. Le tenés que gritar porque sos el arquero. Sí, pero dos pasos más para adelante, un poquito más adelante. Sí, bueno, pero se supone que tienen experiencia y se tiene que ordenar solo. Pero le debe costar a Fede, yo me pongo el lugar de él. Lo tenés a un tipo Pepino, jugó en Megrano, jugó en... Creo que en Argentinos, es un tipo que tiene experiencia. Jugó afuera también. Jugó afuera también. Claro, vos le vas a gritar a... Vos tenés pocos partidos, ¿qué le vas a gritar? Se da vuelta Pepino, te mira, pibe, callate. No, pero a ver. Debe ser difícil para Fede gritar. Los dos, lo sabemos bien, el arquero... Oh, no, no, sí. Y la pancha de frente, o sea, si hay un... Y vos tenés la ventaja de que podés leer la jugada y saber más o menos qué es lo que va a hacer el rival. Pero tenés que... Obviamente, sí, está bueno siempre que puedas gritarlo. Pero hay veces que yo me pongo en lugar de Fede y digo, loco, le tenés que gritar a un muchacho con la experiencia. Cepeda, bueno, Cepeda todavía no ha jugado mucho con él, pero también es un chico que tiene experiencia. Es difícil, es difícil. Yo tengo todavía la duda en quién va a ser el arquero titular. Porque entre Bray y Díaz... Nah, Fede Díaz. ¿Vos decís que Fede? Fede, sí, sí. Sin duda, no estoy concediendo a esto, Fede. A Bray lo están llevando de a poco... ¿De a poco lo pone casi titular en...? Sí, pero a ver, una cosa es que te pongan titular frente a un amistosos y otra cosa es por los puntos. Se venía muy bien igual, Leandro, en los amistosos. Sí, a ver, lo que yo les decía de Leandro es esto. Leandro tiene... Algo que a mí no me gusta, el arqueo que juega muy adelantado. O sea, se para más que nada en la media luna del área. Y ahí me asusto. Porque un plotazo cruzado que te envuelve un poquito más mal el viento... Sí, tenés que tener controlado. Pero bueno, sí, sí, te puede pasar que calcules mal y la vas a buscar adentro, sí. Pero bueno, ojalá que tengan un buen campeonato los dos. Y la defensa es el punto más débil de los Andes. Por más que ya esté. El punto más débil y Cardoso. No voy a decir nada al respecto. Cardoso, Cardoso, sí. Cardoso. Ojalá, no, mirá, yo, a ver, no me gustó ninguno de los partidos que lo vi cuando jugó de titular y los amistosos fue muy flojo. Lo vi, a Cardoso lo vi muy lento. Me gustó, lo poco que lo puede ver a Vaca, me gustó, me cumplió, creo que cumplió mucho más que Cardoso. No tengo nada con Cardoso y ojalá si le toca ser titular a él que lo haga de la mejor manera. Fue uno de los cuestionados cuando se habló de los 15 jugadores que se bajaron que no esté Cardoso. Sí, 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 sí. Te acordás que los Andes sacó 15 jugadores. 15 jugadores, la nada. Y 16 porque después renunció a Salmerón. Sí. También hay que ver qué va a pasar con la situación de Levato. Y Levato, si no, ojalá, y estaría bueno preguntárselo a algún dirigente si hubo algún avance, hasta lo último que supe, que no sigue todo igual, del lado del jugador no van a aflojar la postura y del lado de la... ¿La dirigente tampoco? Sí, 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 lo escucharon. Creo que los chicos de Por Sur hablaron con Grossi también hace unos días y le preguntaron por el tema de Mateo Levato y dijo que no había habido ningún avance y que si no había, si el representante no baja lo que él pretende va a estar entrenando con el plantel y no va a jugar ningún partido. Una lástima. Una lástima, la verdad. Levato no tiene condenado hasta fines de junio. Sí. ¿Y no podrías jugar hasta fines de junio para jugar, bueno, por libre? Y sí, pero es como una... A ver, supongo que... Yo lo veo como un tirón de oreja de la dirigencia. Si no arreglás vos con tu representante, no jugás. Aparte el mensaje fue claro, vino más el Polacolinaz. Sí, bueno. Ya, ya, aunque, ¿viste qué coincidencia? Justo nos sentamos a lo de Levato, habla Levato junto con ustedes y de la nada se confirma la llegada de Polacolinaz. Sí, sí, sí. Igual vos fijate, todas las novelas que estuvo los Anders en esto, en esto, en esto, en esto, en este recesión. Un montón. Sí. Empecé por la de Clementa Rodríguez. Sí, que al final no vino. Pasando por la de Turraca. Sí. Los empleados de Utedic, que todavía no se resolvió. Bueno, Utedic es una novela eterna. Esa también hay que... Esa es una novela eterna, Utedic. Que hasta el día de hoy el presidente dice que es un tema que hay que resolver. Después te volvimos... A ver, bueno, ahora la de Levato. Yo digo, ¿lo sale? Fuera de jodá. Tiene más producción de novela que Turquía y Colombia juntos, ¿eh? Con Miguel Escobar, tacó las pobres, que filtré una foto de él jugando en Banfield. En un momento queríamos, ya veo que lo dan de baja porque jugó en Banfield nada más. Sí, pero bueno, ahí fue un error de que subí estas fotos. Sí. Es más, con nosotros habló Miguel y dijo... Sí, tuvo también algún tirón de oreja por hablar antes de firmar el contrato. Porque viste que tenía que firmar un martes y creo que se terminó siendo oficial un sábado por ahí. Sí, el sábado antes de venir por acá, justo. Sí, 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 se hizo oficial un sábado, creo. Y él tenía todo arreglado ya para firmar un día anterior. Y bueno, se ve que no gustó que haya hablado antes y bueno, tuvo su reto. Lo bueno es que los Andes trajo refuerzos. ¿Te acuerdas que hablábamos que en un momento pasaban las semanas y los Andes no tenían ninguna novedad? Sí, bueno, hubo veces que vos veías en los equipos que se reforzaban todos y vos decías... Y nosotros jugando... Claro, y de la nada trajeron cuatro. Sí. Eran Ale García, Vaca, Cepeda... Sí, esos cuatro... Y los defensores llegaron todos juntos. Sí, sí, sí. Esos cuatro que se escaparon, graban bajo siete llaves, se escaparon los cuatro juntos. Bueno, sí, la defensa que era en el último campeonato fue lo más flojo que tuvo los Andes. Sí. Más flojo, Contreras y Cardoso, que... Sí, sí. Contreras, bueno, está... No sé dónde fue. No sé, Contreras me acuerdo que en un momento jugó para adelante, ¿te acordás que...? Sí. En un momento llegábamos, estaba Contreras en el canal y dices, ¿para dónde quería este? Empezó de dos, siguió de cinco y terminó de nueve. Sí, sí. Sí, era un equipo que no... Que lamentablemente no... Más allá del reducido, fue un equipo que futbolísticamente... Aunque la categoría en sí, salvo Almirante en algunos partidos, no fue una categoría donde se demostró el buen juego, personalmente. Acá nos están escribiendo, al final firma otro arquero, y yo creo que va a ser uno de los chicos que se estuvo aprobando. El último arquero que entró en el segundo tiempo fue Lucio, ¿no? Lucio. ¿Ciapero, puede ser? Sí, Chapero. Lucio Chapero fue el último arquero en ingresar. Sí, sí, había tres... Hay tres arqueros que estuvieron entrenando, no sé... ¿Uno...? No, todavía no oficializó nada el club, así que seguramente todavía no lo habrán decidido. ¿Había uno? Quizá no incorporan a ninguno, hay que ver. Y es el puesto que Germán más hizo hincapié en el tema del arquero, aunque él también hablaba de traer a otro lateral, si no me equivoco, por izquierda. Se hablaba de un jugador deportivo morón. Sí. Federico, no sé, se tenían muchos nombres en este mercado de pases. Bueno, lo más insólito fue lo de Clemente Rodríguez. Sí, no, eso de Clemente era mandar mensajes para todos lados porque teníamos la noticia que firmaba... Estuvo cerca, estuvo cerca de firmar, de hecho terminó firmando creo que en Deportivo Merlo. Deportivo Merlo, sí. Siempre en el oeste nos pasa algo en el oeste. No, sí. Terminó firmando con Deportivo Merlo. Bueno, antes de continuar, vamos a invocar, Sebas, al gran hermano, que es como una persona que nos va a hablar. Tenemos una voz que sale de algún lado del estudio y nos cobra mil pesos cada vez que habla. Oh, ah, bueno. Y Juan, cada vez que la moca agarró y a mí nos duele. Claro, porque si no nos estiramos y lo dejamos al pobre Gonzalo. Es en la hora 18, 47 minutos. Pensé que era, bueno, ya en un ratito vamos a dar la... Lo llamaste temprano encima. Lo llamé temprano, un adelantado, un adelantado. Hablan un poco en cosas que pasan en el club. Qué lindo quedó el escudo ahí en la sede social. Hermoso. Hermoso, hermoso. Hermoso. Yo tuve la suerte de pasar el otro día. Yo todavía no pude ir parado de la sede, pero realmente lo veo por fotos y digo, bueno, cuando se nota dónde va la plata, está bueno. Está bueno, está muy lindo. La cancha de básquet también que ya está... ¿Llegará para este año terminarse o...? Ojalá porque quiero ir a ese partido amistoso contra la gente de Boca. Ah, hablando de ese básquet ya puede jugar, ¿no? Con protocolos. Y la Liga Nacional ya arrancó. Ya arrancó la Liga Nacional. Bueno, porque no sé, igual habría que hablar con los chicos cómo está el tema de la cancha. Sí, el tema es que el tema no es la cancha. El tema son las entradas que ya se vendieron con la camiseta y las que se van a seguir vendiendo. El tema es ese. Ah, por el tema de la gente que iba a ir a... Claro. A ver, porque no es solo el partido, es la inauguración. Bueno, cuando hablaban con los chicos de básquet nos decían que se venía un montón de sorpresas y... Venía, venía... Venía pesado la cosa. Venía una ex-generación dorada. Se hablaba de la llegada de una ex-generación dorada. Se hablaba también de la Oveja Hernández. La Oveja Hernández. No, ojalá, 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 no sé cómo está, no sé, Sebas, si hay alguna información en la cancha de básquet. No sé si se llegará para terminar para este año. Ya está casi lista. Y creo que está... No sé qué le falta. Le falta nada más que gracias a una publicidad nueva que consigue el club, que son ascensores, van a poner un ascensor en la cancha, en la cancha de básquet. Cancha de básquet. Qué lindo, qué lindo. Lo que yo le decía a la gente de prensa de Cruega, puede poner el ascensor en el puente, ¿no? Ah, sí. Allí va más rápido. Para subir. Para subir esa escalera. Y sí, ¿no? No, si falta eso solo, seguramente ya lo tengan para instalar en cualquier momento. ¿Vos sabés, hablando un poco del tema de prensa, que ayer hablé con un colega de Temperley, me dijo que a ellos se les venció las acreditaciones. Y nosotros las tenemos en stand-by. Claro, no, eran hasta que terminara el torneo. Claro, el tenés hasta que terminara el campeonato. Pero como el campeonato... Tenía reducido. Claro. Claro, no, no, no. Creo que... Yo la tengo en casa. Si no me equivoco. Dice 2000, campeonato... ¿2020, 2021? Claro. No, 2015, 2020. A ellos se les venció, dijo. Que tienen que volver a acreditarse y hay que ver si dejan acreditar a todos. Claro, el tema es que vamos a ver qué va a pasar. Nosotros... Sí, nosotros estamos ahí en el stand-by. Nosotros estamos en el limbo. Bueno, bueno... Ah, no, dice 2019, 2020. Bueno, calculo que van a tener el... Claro. A ver, harán directamente nuevas para el campeonato... A ver, esto que se va a jugar ahora... Te puede durar... Seguimos con la misma. Te puede durar... Ojalá nos dure siete partidos o podemos jugar cuatro o cinco. Depende de donde llegue. Ahora nosotros estamos en... ¿Entraremos o no entraremos? Ya con que vaya uno de cada uno, creo que... Para que la gente... Hay una masacre entre nosotros tres. Elegir a quién. Ya dijimos, guerra con cuchillos hasta la muerte. No, pero me llamó la atención eso. Porque, bueno, también yo creo que es algo que después el club va a sacar un comunicado. Recordemos también que tenemos la televisación. Sí, a ver, el tema es que si... Es con solo prensa. Yo creo que entre en todos los medios no creo que haya ningún problema. Porque la cancha es enorme. Sí, pero... A ver, nos ponen... Vos en un momento hablabas de La Palacios. En verano. ¿Cuánto se me cocina en La Palacios en verano? ¿Se me cocina además? Sí, nada, pero... También pensá en los medios visitantes. ¿Medios visitantes? Creo que nada más pueden ir los que transmiten. ¿Los que transmiten? Nada más que los... Los visitantes me parece que nada más que transmisiones. Y estaba el protocolo de... No sé si les llegó el protocolo de... Sí, sí. No, me parece que se puede. Creo que se puede. Habría que ver después cómo es el tema. Seguramente estarán avisando en el grupo de prensa. De última, Juan, mandamos a todos los partidos. Uno, dos por medio, creo que van a tener que acreditar. No más de dos personas. No, si dos por medio no hay drama. Ustedes con la hora de los ANE van a tener que hacer un... Duele los cuchillos con la muerte. No, nos turnaremos. Hay que ver igual... En el momento que sea la competencia final, seguramente el chino no esté por estos lugares. Seguramente esté de vacaciones en algún lado. Así que... Sí, pero supongamos... Los ANE llegan a la final del reducido. Sí. Ojalá. ¿Quién va? Y bueno, y... Ahí sí. Y da el chino. Tiene que ir el chino y... Y... En ese caso... Me voy yo, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo soy el conductor, así que no, yo... Viste porque... No, yo tengo... En este caso es mío. Depende cómo le fue al equipo cuando fue cada persona, me parece. Si va a Sebas y el equipo, no sé, ganó pero jugó mal. Pero así vamos con las cábalas. Los ANE rompen todas las cábalas posibles. Bueno, una cábala más no puede ser. Pero sí me contó eso y que en Temperley, por ejemplo, están viendo. Porque se entraron de la nada que se les vencieron las acreditaciones. Así que hay que ver también en los Andes. Pero ojalá, ojalá se pueda solucionar. Sobre todo que sabemos que va a haber partidos de los Andes que no van a ser televisados. Y yo creo que... Bueno, el que se puede ser televisado es el del primero. Por el horario. Sí, a ver... 17-10. En la Primera Nacional, de todas las dos zonas, se televisaron dos partidos nada más. Son televisados. Y a ver, ¿en sí se podrían televisar todos? No sé si todos, pero... Pones... Los PES unos pegados a otros. 17-10. 19-20. Y pero tenés la Primera Nacional también. Acordate que el Texas Sport también tiene los derechos de la Primera Nacional. Y va a ser más atractivo televisar un partido de Primera Nacional. Depende qué equipo. A ver, si me decís Almirantes, creo que va a ser televisado. Almirantes es el televisado seguro. Todos los partidos que vayas a jugar. A ver, yo creo que la zona campeonato los van a revisar todos. Sí. Que los Andes no entró a la zona campeonata. Claro. Son de la zona de repente. Y sí, sí, seguro, los de la zona... Es que también dependés del... No sé si todos van a ir televisados porque hay... Texas Sport tiene otra programación y no va a dar todo el día fútbol ascenso. Pero... Y a veces el horario es el mismo de los partidos. O en esos horarios, por ahí, qué sé yo, el domingo... No, yo creo que va a ir más Texas Play. Texas Play. Y el más importante de los partidos seguramente Almirantes irá por televisión. Igualmente creo que primera vez tenía contrato con DirecTV también. También. Así que hay un partido que va a ir por DirecTV. El tema es quién tiene DirecTV. Claro. La mayoría... Algunos pocos tienen DirecTV. Y nos vamos a la costa, Dulce, que ahí tengo. Sí, sí, únicamente. Claro, sí, porque... Pero bueno, hay que ver y ojalá podamos ver varios partidos de los Andes. Yo estoy re nervioso. Estoy ansioso, estoy ansioso. Ojalá lleguemos a los 7, sí, obvio. Ojalá lleguemos a los 7 partidos. Es una picadora de carne. Sí, imagina... Sí, la picadora de carne fue siempre. Claro, pero esto... Es como lo dijo alguien, un partido te puede dejar afuera de todo. Vos decías, bueno, empatemos. Es que ahora estos 3 partidos son vitales. Porque si vos perdiste uno y empataste el otro, estás con un pie afuera. Claro, él dijo, bueno, un empate suma. Esto es como el Mundial. Sí, sí. Ganás 2 y ya está adentro. Tenés que ganar 2, sí, obvio. No, si ganás 2 seguidos ya está. Igual, guarda, porque hay algunos casos que ganás 2 y por ahí justo te agarran 3 equipos que ganan los 3 partidos. Sí. Pero es raro. Sí, pero es la vez metropolitana, ¿no? Pero a ver, si vos ya ganás 2 partidos de 3 con 6 puntos, ya tenés un pie adentro. Yo no quiero ver un Los Andes que pierda uno, empate el otro y siempre Los Andes a último momento con... ¿La gran Argentina de San Paolo en el 2018? Claro, no, tenés que ganar sí o sí. O la de Bielsa en... ¿En el 2002? O que pase al revés, Los Andes gana uno, vamos todavía y pierde los 2 partidos. Sí, no, no, esperemos que nos vaya bien. No, a ver, mucho con qué... Saquemos 6 puntos de 9. Ya estamos. Yo creo que Los Andes sí o sí tiene que pensar en ganar los 2 partidos. Y el tercero podés especular, si querés. Y más o menos prepararte para lo que vendría en la otra zona, ¿no? No, pero a ver, supongamos, el tercero si vos ganaste los 2, incluso podés ir especulando. Porque tenés que ir viendo la tabla ahí nada más. Vos ya tenés 6. Y después ya la otra fase y la otra... No, no, no. La verdad es... Supongamos, vos ya tenés 6 puntos asegurados. Y bueno, tenés que ir a la otra... Vos ganaste, si ganás la zona de grupo ya pasás a... Pasás a ser reducido. A ser reducido. Los dos primeros de cada zona ya pasas a ser reducido. Y ahí ya... Después se sortea con los que bajan, los perdedores del primer ascenso. Sí. Y bueno, después te vas eliminando con los otros equipos. Ahí la picada de carne. Ahí va a ser más. Ahí está la picada de carne. Sí, por eso. Es a un partido en cancha neutral y a un partido. Ahí no hay margen de error. Encima cancha neutral. ¿De dónde nos pueden llegar a mandar, no? Sí. Y armenio. Armenio. Platense, seguramente. Bueno, platense, las dimensiones son más o menos parecidas. Sí. Pero no sé. Te pueden llegar a mandar a Brown. Temperley. Temperley. Bueno, pero más allá del tema... Pero Temperley, bueno, sí, depende. Lo que pasa es que también tenés que tener en cuenta que Temperley está en competencia. Banfield. No, no, ya canchas de primera no te van a mandar. ¿Vos decís que no? No, no. No, no. No, digamos, yo creo armenio, argentino de Quilmes. Ahora, en eso ya, en el reducido, con lo que a los Sanes le meten un gol y ya el equipo, lo vimos anímicamente. Sí. Le afecta mucho el gol, es complicado. Yo creo que el reducido no va a prestar el buen juego, es... A ver, los jugadores mismos lo dijeron la semana pasada. Estamos practicando jugar al pelotazo. Ya que te digan eso. Muchachos, perdón que... Estábamos hablando de una charla de café, sí. Toma que un programa de radio. Muy linda charla. Bueno, charla de té, diría Juan. Pero bueno, ya gran hermano, me parece. Ahora sí lo puedo invocar. Sí, ya está. ¿Ves? Ahí cuando duele más. Ya son dos mil pesos. Faltan dos minutos. Es la hora 18, 58 minutos. ¿Vamos con las publicidades y ya arrancamos con la segunda hora? Dale, como no, vamos con las publicidades que nos dan de comer a este programa. Los mejores productos del cubano los encontrás en Dulce Luby. Instagram Dulce Luby 2020. Teléfono 11 56 42 89 19. Cubanitos, alfajores de maicena y chocolate los encontrás en Dulce Luby. Envíos a domicilio. Assistrac. Asistencia y seguimiento satelital. Comunicate con ellos vía mail. En system arroba fivertel punto com punto ar. Teléfono 47 95 33 14. 47 95 33 14. GSEB. GSEB, editor de fotos, fotos, videos y realizador audiovisual 11 50 29 63 04. Búscalo también en sus redes sociales como GSEB-producciones. Calzados Rocco. El mejor calzado para tus pies hecho totalmente con cuero argentino. Calzados urbanos, de trabajo, deportivo o de vestir. Calzados Rocco. Para pedidos comunicate al 11 33 26 23 25. Las mejores fotos del mundo natural y animal las encontrás en JS Labari. JS Labari. Fotógrafo de la naturaleza. ¿Quieres un DJ profesional? Oski Bejarano. Es tu respuesta. Teléfono 11 32 76 48 64. O búscalo en sus redes sociales como Oski Bejarano. Para eventos privados, casamientos, boliches y demás. Oski Bejarano. A tus servicios. Simoneta Hermanos. Fabricación y reparación de cilindros y equipos hidráulicos. Ubicado en Juan Domingo Perón 435. Teléfono 4282 25 83. O comunicate vía mail. Simoneta arrobación punto com. Chari Fotografía. Fotógrafa y realizador audiovisual. 11 60 18 32 53. Búscala también en su Instagram. Arroba Chari Fotografía. Books, cortometrajes y demás. Los encontrás en Chari Fotografía. Gustavo Greco. Estudio Contable. Ubicado en Temparlay Oeste. Teléfono 11 64 88 79 13. Gustavo Greco. Estudio Contable. Tu contador de confianza. AM 1380 anuncia el comienzo del espacio publicitario. La Super Sport. Es tu mejor compañía. Y volvemos acá a Universo Mirallita. Segundo y último bloque de programa. Sí, así es. Salega con nosotros. Ahora vamos a intentar volver a comunicarnos para arrancar la nota. Así que va a ser una... ¿Qué era la última nota antes del arranque del campeonato? Sí. Sí. Así que pudimos con todos. Pudimos con todos. Pudimos entrevistar a todos. Mira. Lo reforzó. Usted, ¿no? Juan, ¿arrancás el libro? Sí, sí. Ya lo arranqué. No, nosotros por ahora fuimos por otro lado. Creo que... Creo que... No, a ver, estuvimos... Habíamos arreglado con Cepeda, pero justo ese día también tenía que rendir unos exámenes. Y no nos pudimos comunicar y, bueno, después nos dijo. Con el Chino García también lo mismo. Justo lo que pasa es que el horario es complicado, ¿viste? Siempre a... Claro, lo que pasa es que los jugadores entrenan a la mañana y a su... a la hora que estamos nosotros al aire debe de su horario de... Descanso. No, de descanso, sino de que deben tener algún compromiso o hacer algo, ¿viste? En esos horarios. Entonces se nos complica. Pero bueno, seguramente los tendremos al aire. Sí, después me han mandado mensaje Cepeda, Miguel Escobar lo mismo también. Cuando los llamamos creo que estaba por... estaba en la ruta y no podía hablar. Claro. Siempre se nos complicó con los refuerzos. Pero bueno, los tendremos seguramente más adelante. Yo hablando mucho con los refuerzos, no sé si notaste, Sebas, que predomina mucho lo que es el grupo. Sí, 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 lo marcan todo. Sí, sí, sí. Marcan todo. Sí, sí, te hablan de que fueron bien recibidos por el resto de los compañeros. Y bueno, eso está bueno porque al que recién llega, que te reciban bien, te pone contento, ¿no? Y bueno, está bueno eso, que se puedan integrar rápidamente al grupo. El tema a mí me preocupa más que nada con los bautismos. Ah, los bautismos. No, pero eso es a los chicos. Sí, no, pero también a algunos que recién... ¿A los nuevos? Sí. No, no es el bautismo de la rapada, sino otro bautismo. Sí, otro lo hacen. A los nuevos le hacen otras maldades. No, el bautismo no, la bienvenida. La bienvenida al plantel, pero yo creo que está bueno. No sé, se ponen todos con la pierna abierta y van pasando y lo van pegando. Bueno, puede ser, la verdad no lo tenía eso. No, no. Pero ahora, si querés, Hernán, le mandás un mensaje a Gonzalo por WhatsApp, que justo ahí tenés el número, para ir coordinando. Si él nos dijo que le hagamos acordar, porque bueno, también sábado, muchas veces nos tocaban hacer notas con jugadores que justo al sábado, a la mañana tenían el amistoso. Claro. Así que... Sí, a veces es difícil. A veces es muy complicado. Y el tema de los amistosos, hay otro que también nunca me olvidaba, el de Berazatei. Yo creo que ese amistoso se vio tanto las falencias que tenían los Andes, que no sé por qué con Zacachispa, se vieron algunas cosas mejores. La verdad es que decíamos que, bueno, el partido de Berazatei sirvió para... Pero con Berazatei, sí, aparte que es un rival de una categoría inferior y que te gane y por momento te costó tener la pelota. Nada, dolió con Berazatei perder, y más en la cancha de los Andes, ¿no? No, mismo veía las repercusiones después de que cada uno iba subiendo la información y la gente estaba... Claro, como no. Marcelo Barrera. Y dolió, dolió. Sí, 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 obviamente, perder con un equipo... No desmerezco a Berazatei, ¿no? Pero, al ser de una categoría inferior, la gente esperaba ganarle por uno o dos goles y terminaste perdiendo y los querían perder fuego a todos. Pero bueno, es así. No fue bien con los rivales de la categoría. Sí, 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 sí. Con Zacachispa, con La Guay... Con La Guay, con... Bueno, y de hecho con Brown de Aderogué. Con Brown de Aderogué. También no fue bien y es un rival de una categoría superior que juega bien. Así que, nada. Sí, me hubiera gustado que se jugó el partido en italiano. Para mí, yo creo que el Nozana necesitaba. Sí, sí, bueno, pero pasó esto. La pasó lo de Diego, obvio, pero... Lo de Diego y, bueno, trascendió todo. Ya está con día WhatsApp. Ya está con nosotros, ¿no? Sí, lo tenemos... Hicimos unas maniobras raras, pero ya lo tengo de otro lado de la línea. ¿Lo puedo presentar? Preséntalo. Está con nosotros Gonzalo Salega, jugador de los Andes. Gonzalo, muy buenas tardes. Juan Cruz Lavar y te saluda. Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? No se escucha muy bien. A ver, a ver, a ver. A ver si subís los micrófonos. ¿Me escuchás ahora, Gonzalo? Ahora sí, ahora sí, un poco mejor. Muy bien. Bueno, Gonzalo, ante todo agradecerte tu tiempo para esta nota. Y la primera pregunta es, ¿cómo se prepara el equipo para el arranque del campeonato? Que no falta nada ya la semana que viene. No, ya no falta nada. No, estamos muy bien. Nos veo muy bien. El equipo está trabajando muy serio en la semana, así que yo creo que nos va a ir muy bien. Hola, Gonzalo, ¿me escuchás? Ahora sí, sí, decime. Sebabá, te saluda. Estoy acá de invitado con los muchachos. Aprovecho para preguntarte cómo te sentís en la cancha, ¿no? Porque te hemos visto jugar como enganche en algunos partidos. Quizá no fueron de los mejores, pero ahora en estos amistosos te hemos visto jugar de una especie de media punta y te hemos visto bastante picante. ¿Qué cambiaste o qué fue lo que pasó? ¿Te sentís más cómodo en esa posición que jugando un poquito más atrás como enganche? No, bueno, mi posición natural siempre fue de enganche. Pero, bueno, hay que adaptarse a lo que necesita el equipo siempre. Me tuve una cuarentena en la que me pude preparar muy bien en lo físico, así que creo que se está viendo en la cancha ahora. Te vimos, por lo menos en lo que yo pude ver, contra Atlanta bastante rápido, también con la jugada del gol de Galeano con Brando Adrogué. Agarraste la pelota, sacaste los rivales encima y tiraste un centro bárbaro. Pero la verdad que te vimos bastante bien. Sí, no, bueno, estuve también planteándome el juego que yo tenía. Capaz que yo no terminaba de finalizar la jugada de la mejor manera. Pero, bueno, de paso a paso fuimos cambiando y mejorando, ¿no? Hola, Gonzalo, Hernán Sánchez te saluda. Primero, más que nada, agradecerte por este tiempo que estás tomando con nosotros. Y preguntarte más que nada es, ¿qué trabajo hiciste en la pretemporada tan extensa que hubo por este parate por la pandemia? Bueno, no, la verdad que no paré en ningún momento. Sabía que me tenía que preparar para lo que venga, porque no podía aflojarle. Yo soy un jugador de lo que si me quedo o aflojo un poco, me cuesta el doble. Así que no paré en ningún momento, me preparé para la vuelta. Así que, bueno, se están dando los frutos de a poco. ¿Cómo afectó Gonzalo al plantel la cancelación del amistoso que se iba a disputar con Esportivo Italiano? ¿Cómo? No, no te escuché bien. No, no te escuché bien. ¿Que cómo tomó el plantel la cancelación del partido amistoso con Esportivo Italiano sabiendo que iba a ser el último antes del arranque del campeonato? No, no, la verdad que no nos terminó de, como te puedo llegar a decir, te va a afectar mucho. Nosotros hicimos un muy buen partido con Brown la drogué y yo creo que es mejor quedarse con esa imagen a tan poco que falta del torneo. Es mejor ya de última laburarlo ya en el grupo, los detalles que faltan y arrancar el torneo de la mejor manera. Gonzalo, vas a estar pendiente mañana del partido entre Acasuso y Argentino de Quilmes. ¿Cuál crees que va a ser el rival que nos va a tocar a los Andes? Sí, sí, mañana voy a estar pendiente, olvídate. Bueno, nosotros el semestre pasado Acasuso fue un rival muy duro para nosotros, nos costó mucho los dos partidos. La verdad que no tengo un favorito para que quede con nosotros, porque nosotros ya, la verdad que nos fijamos más en nosotros que en el rival que nos toca, pero la verdad que no tengo un favorito para tenerlo en el grupo. ¿Y qué te pareció la zona que le tocó a los Andes? ¿Cómo la están manejando ustedes, sabiendo que hay rivales que son bastante duros para enfrentar? Sí, sí, la verdad que nos tocó una zona difícil. Más que nos tocó más equipos de visitantes. Yo creo que ahí están los detalles. Pero bueno, nosotros, como te digo, no estamos fijándonos en los rivales más que en nosotros, que hacer los trabajos que venimos haciendo en el entrenamiento y definirlo ahí. ¿Qué análisis haces, Gonzalo, de tu rendimiento desde el primer amistoso hasta el último que jugó a los Andes? No, la verdad que estoy tratando de mantener el nivel. Me siento muy confiado. Creo que eso también es muy importante. Y nada, yo voy a tratar de seguir de la mejor manera y tratando de mejorar siempre. Gonzalo, con respecto ahora a lo físicamente, ¿cómo te contás vos físicamente, más que nada, en este tiempo? ¿Cómo, cómo? Físicamente, ¿cómo estás? No, físicamente estoy 10 puntos. Me siento muy bien. Bueno, ayer tuvimos una práctica de 90 minutos y la verdad que me sentí muy bien, terminé muy bien. Así que tratando de mantener ese estado físico. ¿Cómo juega lo psicológico tanto en vos y en tus compañeros, Gonzalo, sabiendo que ya no falta nada que arranque el campeonato? Hola. ¿Me escuchaste? Se corta. ¿Ahora me escuchás bien? No, no. A ver, a ver. ¿Me escuchás, amigo, Gonzalo? Ahí, ahí sí. Pará, que tengo este micrófono aquí, Juan. Juan, te preguntaba más que nada por el tema psicológico. ¿Cómo estás vos psicológicamente? No, bueno, psicólogicamente me siento en un momento muy especial. Estoy confiando mucho en mí, así que la verdad que me siento muy bien. ¿Ahora me escuchás, Gonzalo? No sé. Sí, sí. Ah, buenísimo. Y hablás mucho de lo psicológico, Gonzalo. Y el tema de la ansiedad, sabiendo que los Andes, el campeonato se estuvo atrasando varios meses. ¿Cómo maneja el grupo eso, sabiendo que, por fin, después de varios retrasos, varias reprogramaciones, los Andes va a volver a disputar un campeonato? No, la verdad que estamos trabajando tranquilos. Estamos esperando, tratando de hacer la mejor manera en los entrenamientos para llegar a 10 puntos. Pero no, no estamos ansiosos, queremos llegar de la mejor manera. Y con respecto a lo que fue el partido contra Atlanta, ¿cómo tomó el grupo ese golpe? Sí, fue duro. Fue duro porque yo creo que también fue un resultado medio mentiroso. Porque dormimos cinco minutos que fue que nos clavaron tres goles. Yo creo que hicimos un muy buen primer tiempo en la marca, en la zona, cómo estábamos parados. Pero bueno, esas cosas recién eran el segundo amistoso. Faltaba mucho mejorar, no sabíamos bien dónde ir a presionar. Pero bueno, a lo largo de los amistosos se vio una mejora y eso es lo importante. ¿Qué campeonato crees, Gonza, que va a disputar los Andes a nivel futbolístico? Nosotros la verdad que terminamos la pretemporada muy bien. Nos veo que con muchas ganas y bueno, con el objetivo que es ascender, para nosotros es lo más importante. Y tenemos evolución 100. Yo creo que nos va a ir muy bien. Esos errores que vos nombrabas anteriormente contra Atlanta, se dieron en el momento justo, ¿no? Porque si se hicieran pasar eso en un campeonato tan corto como es este, realmente te deja con muy pocas chances. Claro, ¿no? Olvidate, como decís vos. Bien que nos tocó en el principio de los amistosos y supimos mejorarlo. Son esos detalles, viste, que no te pueden pasar en el campeonato. Y bueno, yo nos veo muy bien. Nos veo que pudimos mejorar esos errores en la defensa. Así que estamos muy bien. La verdad que nos va a ir muy bien, no creo. ¿Sentís, Gonzalo, sentís que influyó en un momento que los Andes entrenaba para disputar un campeonato que no se sabía cómo iba a ser el formato? Y que ahora que ya los Andes tienen un formato de campeonato, ¿se pudo aclarar un poco el panorama? Y bueno, nosotros estábamos con una idea de campeonato que, bueno, lamentablemente no fue como pensábamos. Nosotros teníamos una idea que era ir por todo en el reducido que se decía. Pero bueno, hay que jugar como pensábamos. Es un torneo complicado, la verdad. Pero bueno, como te digo, no miramos los rivales ni nada. Nosotros si querés salir campeón le tenés que ganar a todos, es así. ¿Eso mirar a los rivales es para, imagínate, a futuro o realmente miren a más que al rival que enfrentan, no sé, dos días antes del encuentro? Claro, sí, sí, no. Te enfocás ya llegando al partido. Como te digo, nosotros estamos trabajando para hacer de la mejor manera nuestro juego y poder, sea el equipo que sea, dar lo mejor. ¿Cómo describirías las jornadas de entrenamiento que se realizaron en el predio de la UOCRA? No, muy bien, bueno, tampoco son las mejores canchas en las que se pueden trabajar, pero bueno, tratamos de dar lo mejor en el lugar que se pueda. O sea, siempre es lindo entrenar o jugar en el gallardón, así que ojalá que podamos seguir siendo allá. El tema que están usando Villa Albertina, que no están usando Villa Albertina, ¿es por algún tema de las canchas o es pura, exclusivamente, edición del cuerpo técnico? La verdad que no, desconozco, desconozco. Tuvimos un entrenamiento solo en Villa Albertina, pero bueno, desconozco los formatos de entrenamiento y dónde vamos a entrenar, eso no te puedo llegar a decir cómo. Gonzalo, ¿qué es lo que te ha pedido el técnico en especial a vos? Nada, bueno, más que nada la confianza. Yo creo que yo soy un jugador que necesito la confianza de todo el equipo y del entrenador, más que nada. O sea, pero yo tenía un poco más flojo la definición, la finalización de las jugadas, así que bueno, trabajamos mucho en eso y yo creo que se están dando los frutos. Ahora, como media punta, ¿vos te sentís más cómodo dándosela directamente al 9 o directo, o si hay un hueco, pegarle al arco como desde la media luna del área, más o menos? No, yo siempre trato de hacerle goles al 9, al 9 que juegue. Me siento más cómodo dándola para que definan ellos, ¿no? Gonzalo, justo hablabas de la confianza que el técnico te pedía. ¿Costó recuperar esa confianza, siguiendo con el tema de lo psicológico? Sí, 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 yo el primer semestre la verdad que fui acá, me costó ese tema, pero bueno, con la llegada de Germán fue todo mucho más fácil. ¿Y cuál fue, cuando llegó Germán, qué fue lo primero que le dijo al grupo? ¿O cómo quería trabajar él? No, Germán es un entrenador que trabaja muy bien, la verdad. Está en todos los detalles, así que estamos muy tranquilos con él. Lo que siempre se dijo, Gonzalo, y muchos de tus compañeros lo repetían, era que era muy triste que no se podía plasmar en la cancha el gran trabajo que ellos decían que hacía el cuerpo técnico. ¿Crees? ¿Por qué crees que Los Andes no pudo plasmar en este último campeonato todas las jornadas de entrenamiento que se realizaron? Y yo creo también por el tiempo de trabajo. Como te digo, es un cuerpo técnico que trabaja, la verdad, en todos los detalles, pero bueno, yo quiero que también el tiempo de trabajo es importante. El tiempo de adaptación en el juego, en todos los detalles, así que ahora con un poco más de tiempo, con lo que pasó en esta pretemporada media larga, así que yo creo que se va a reflejar el trabajo que hace el cuerpo técnico en este semestre. Lamentablemente este parate niveló, pero para abajo, ¿no? Y eso creo que puede ser algo a favor de Los Andes, digamos, que más o menos los equipos hayan nivelado y ninguno haya sacado una gran diferencia? Lamentablemente este parate niveló, ¿no? Y sí, es como decir, ¿me escuchás? Sí, Gonzalo, perfecto. Sí, no, olvídate. Y parás para abajo. Pero bueno, nosotros estamos muy tranquilos, estamos trabajando para hacer lo mejor en la cancha. La última de mi parte, ante todo agradecerte tanto Sebas como Hernán y yo tu tiempo para esta nota, es un mensaje que le quieras dejar al hincha de Los Andes sabiendo que ya no falta nada para que arranque una nueva ilusión. Bueno, no, muchas gracias primero a ustedes por la invitación. Y nada, decirle a la gente que esté tranquila, que nosotros vamos a dejar todo en la cancha, que quede tranquila, que no nos guardamos nada, que tenemos la ilusión del ascenso, así que nada, que esté tranquila que vamos a dejar todo. Bueno, sigue con este relato que muchos jugadores que entrevistamos nos dieron, ¿no? De la confianza, lo psicológico, que es fundamental, y lo bien que se está trabajando con Germán en los entrenamientos. Sí, a ver, yo creo que a Juan le vamos a dar una cancha que dice, I love Freud. Claro, sí. Es fundamental más en estos tiempos donde hubo un parate largo de fútbol. Sí, es más, acá se empezó la imagen de lo psicológico cuando entendí más o menos que era la psicología de un deportista y cómo afecta esto. Pero creo que Sálega es uno de los jugadores que realmente, como dijo él, ¿no? Que si se deja estar, se pincha. Claro, sí, y aparte del tema de la confianza, que él dijo que Germán le hizo recuperar la confianza que había perdido antes de la llegada de él. Estaba con Copriva, ¿no? Sí, sí, sí. Con Juan Carlos Copriva. Creo que la confianza de Copriva la perdimos todos. No, no, pero todavía tenía uno jugando de enganche algún que otro partido bueno, pero después empezó a jugar muy flojo y los últimos partidos prácticamente no había jugado. Y bueno, puede ser también que, como dice él, se fue perdiendo confianza y nada, ahora la recuperó y igual ahora como que está más picante, más rápido. Yo lo vi en el gol el otro día cuando agarró la pelota, se pasó a dos y tiró el centro desde la izquierda y que termina empujando a Galeano. Claro, y más canchero, ¿te acuerdas en un momento? Este se alega, no, digo, pero sí, hace dos, tres meses, hace, bueno, no, dos, tres meses, no, ocho meses, lo estábamos matando. Claro, y te acuerdas que en un momento se la podía haber pasado a un compañero en el último amistoso y quiso liquidarla, estaba agrandado en ese momento. Ya dijimos, vamos, si la empezó la hay que terminar, pero ahora es algo que a mí me preocupa, es algo que dijo él, yo cuando, aunque tenga el hueco, se la quiero dar al nueve. Claro. Eso preocupa bastante, porque siempre se hizo una de más. Sí, es verdad. Claro, es verdad, es verdad. Bueno, antes de continuar vamos a despedir a la incorporación, el banco de suplentes, vuelvo al banco de suplentes. No, usted es el banco. Me van a, me va a hacer odiar por Rocío, no, no, este lugar es de Rocío, tranquila, Rosy está mirando seguramente. Sí, el de Rocío es el otro lado, así que ese es tuyo, ese es tuyo, ese es tuyo, ese ya hice el Sebas Baez. No hay problema. Así que, Sebas, te agradecemos tu tiempo. No, no, les agradezco a ustedes. Así que ya sabes, Chino, en cualquier momento le hacemos el contrato y cambia de programa. Doble programa, doble programa, está los lunes y los sábados. No hay problema, los lunes y los sábados, sí. Me echan de mi casa, pero bueno, en algún momento, y después los domingos hay que ir a los partidos, los sábados, chau, así voy a terminar. Claro, pero por ahí te sirve. Un gusto, chico. No, no, por favor, que la estamos recién armando, así que, así que bueno, un gusto, chicos, haber estado un rato con ustedes, bueno, en algún momento estaremos volviendo. Y bueno, ya el chino les ha dicho que cuando pase un poco esto y se pueda haber un número más en el estudio, seguramente va a estar llegando la invitación. Claro, ¿a quién vamos a reemplazar nosotros? No, no, se suman, se suman. A Javi, a Javi, a Javi también, no, por favor. No, a Javi, que nos hace la cruz, no. No, no, saludos, Sebas, para vos y todo el equipo de La Hora de los Andes, el próximo lunes están, ¿no? El lunes, sí, sí, el lunes seguramente a partir de las 7 en FM Voces vamos a estar al aire, con el habitual programa de todos los lunes, junto al chino y Javi. Así que bueno, y vamos a ver con qué nos va a sorprender, porque los últimos programas nos estuvieron sorprendiendo. No sé, todavía no arreglamos nada, así que seguramente alguna nota vamos a hacer. Si no arreglamos nada, te lo mando a Juan y a Ron, que te arman dos notas, pero un jueves, no un... Sí, no, nosotros también, se arregla todo bastante rápido, tiramos los nombres y sacamos a este, a este, a este, y listo se llama. Lo bueno es que ustedes ya van a estar más tranquilos, pasó los tres días, ya está más relajada la situación, así que bueno, los felicitamos y para adelante, y ojalá, este, el próximo año vamos a festejar todos los medios, el ascenso. ¿Quién te dice que el lunes confirma el equipo ellos? Ojalá, Dios quiera. Dios quiera, Dios quiera. ¿Quién te dice que el lunes confirma el equipo? No, no, sí. Puede ser, ¿eh? Sí que sí. Sería lindo que ya el lunes esté el equipo. Pero bueno, se va a... No, no creo que el lunes esté, pero bueno, tiraremos alguna idea, más o menos, lo que se vio en los amistosos, pero bueno, creo que hoy nadie, hasta el día viernes, sábado, domingo, que juegue los Andes, nadie va a saber el equipo. Pero bueno. Y Germán es bastante, es de esconder, así que hasta el último no se va a saber. Mientras se esconda y sirva, bienvenido a Seba. Sí, seguro, seguro. Es muy vilardista. Somos masoquistas en ese sentido, mientras nos haga bien, siga para adelante. Bueno, Seba, te mandamos un saludo. No, un gusto que hayas venido. Gracias por venir, ¿eh? Y bueno, bueno, sí, estamos haciendo las cosas malas, pero bueno. Encima en cámara, muchachos. Encima en cámara, ya. Después nos van a derretar. Nos van a suspender el programa. No, por favor. Así que te mandamos un saludo y bueno, pasó Sebastián Baez, nuestro invitado de lujo, el primero que vino al estudio. Sí. Así que... Ahorita. Ahorita vamos a venir. Ah, sí, por favor. Y bueno, estamos invitados a todos los demás colegas de los Andes para que vengan, salvo algunas excepciones, pero bueno. No, a ver, que vengan todos. Vengan todos. No te olvides nada, Sebas, ¿eh? Muy bien. Así que, bueno. Bueno, si me dejan la mochila no hay problema. Fue lindo tener a... Ya se fue... Rocío, tranquila, ya se fue Sebastián Baez. Claro. Perdón si en algún momento no se escuchó la nota. Ahora igual va a estar subida al Instagram y a nuestras redes sociales. Ya está grabada. Ya está grabada. Y en el programa en el canal de YouTube. Porque, bueno, estamos con... Siempre hay unos inconvenientes técnicos que... Tenemos un problemita con los teléfonos, así que tenemos que sacarlo por otra vía. Pero sirvió, la verdad, muy linda nota. Bastante claro. Muy confiado, como dijo Sebas, ¿no? Sí, sí, sí. Muy confiado. Y eso que retomó la confianza es bueno también. Eso está bien. Eso es bueno. Y también que haya admitido que la haya perdido en algún momento. Porque siempre está, ¿no? Esto del ego del jugador de no... Pero, a ver, Juan, siempre está ese cassette mágico. Claro. Que se lo ponen... Y dicen... Y el... Te digo una frase de cassette. ¿Cómo fue el partido? Y el rival tú fue duro. Claro. Donde un equipo que nos salió a apretar. Claro. No pudimos desplegar nuestro juego. A ver, esas frases están siempre. Y en un jugador, cuando estaba joñante... Y fue una... Estoy bien, pero me falta un poquito. A ver, él reconoció que en algún momento bajó mucho el rendimiento. Es que se notó. Se notó. No es un jugador, salida, que vos decís... El chabón puede jugar para 9 o 10. Y si lo ves jugando para 4... Decís, ¿qué le pasa a este? Es preocupante, es preocupante. No es un jugador que está acostumbrado al bajo rendimiento. Es que, a ver, vos como un jugador de fútbol siempre hay que darle 100%. Y cuando no podés darlo, te frustrás. Sí, o cuando ni siquiera podés dar el 70%. El 70%. Sí, a ver, cuando nosotros veíamos a Galeano, que decía... Yo estoy bien físicamente, pero quiero hacer algo y no me sale. Y se notó. Y se notaba. Esto creo que le está pasando a Ale. Por más que el Sebas diga que, bueno, no le llevan muchas pelotas, pero... Igual en ese sentido, con el Sebas, ¿eh? Sí, pero... Sí, igual, a ver, Ale no es el mismo Ale del 2015 o 2016. No, obvio, y no le pedimos que sea el mismo porque sabemos que los años pasan, no es el mismo Ale hace un par de años que ahora, pero bueno, también es preocupante porque recordemos que él, después de esa lesión que tiene, no me acuerdo, ¿con Berazatey o era contra Zacachispas? ¿Para qué lesión? La lesión de... no lesión, pero que no le diga después tuvo la molestia. Contra Berazatey. Sí, después de ahí como que se notó más el bajo rendimiento, no sé qué opinar. Es que a ver, salió con una molestia en el cuadro y se... Dijeron que no fue nada grave, pero ya cuando vos sentís una contractura es algo que le está marcando el cuerpo. Después del otro partido no jugó. No jugó, no jugó. Y después en los suplentes también... Sí. Pero bueno. Igual yo te digo, ¿eh? Yo lo veo muy filoso al picante Linaz, mirá. Al picante, al polaco Linaz. Al polaco Linaz. Sí, yo creo que... a ver, es vino y el primer amistoso que no tuvo casi nada de preparación. Clavó uno. Y clavó un gol, como dicen la jerga. Sí, mojó. Mojó, mojó, pero... Pero bueno, ahora está mejor de esa molestia que había tenido, que lo están cuidando. Creo que todo indicaría, justo hablábamos de un posible once inicial. A ver, comentí con José Eva, yo pienso lo mismo, ¿eh? No voy a tirar nombres por tirar. Pero uno o dos... Obviamente sabemos que al último momento puede haber lesiones, puede haber alguna molestia, pero si ahora agarramos el diario de lo que vimos el fin de pasado. ¿Como nueve estamos hablando? Sí, o si querés, en general, podés darme... No, a ver, no me voy a jugar con todo el equipo porque ya te digo, es como jugar al kin y pegarle. Pero te digo si agarramos el diario de la semana pasada. ¿Contra Brown? Sí. La defensa para mí va a ser la... A ver, defensa puede ser eso, que se vio. A ver, sí, repasemos nombre por nombre. Un minuto. Porque no los tengo menos. Vaca. Ahí te digo bien, ahí te digo bien para... Vamos, si me das dos minutos... Alarco Fede, ¿no? Sí, Alarco estuvo Fede. Alarco Fede. Y después el... Pará, pará, que lo tengo por acá, ya pasó el primero acá. Alarco Fede, línea de cuatro, con Minervino, Cepeda, García y Vaca. Para mí la defensa va a ser esa. Tengo dudas en el medio. Sí. Porque, a ver, acá se formó con Ibañez, Turraca. Estaba jugando con un jugador de contención, uno de creación. Sálega, Maidana, Galeano y Noriega. Yo no sé si llega Noriega, para mí. Ahora. Si sacamos el nombre de Noriega y ponemos el de Linás. ¿Te va a ser ríos tenerlo, Agustín Maidana? ¿Estás viendo que Linás se mueve por todo el frente de ataque? No, generás más variante por las dudas. Justo agarrás a Linás en un mal día. Pues sí, está bien. Pero estoy sospechando. Yo con Diego confiaría. Diego y Linás te pueden hacer un desastre arriba. Y más si sumamos al ataque a Sálega. Sálega, sí. O Sálega, sí. Si siempre nos equivocamos con la pronunciación, pero... Ah, se le iba a preguntar. Sí, pero... Yo la verdad, yo creo que no estaría mal que esté Maidana. Para mí. Y lo que podés hacer es, o jugar. En vez de Maidana, jugás con... Y va en Siturraca, Sálega y Galeano, y te pones el doble nueve que estuvimos hablando, con un referente de área grandote como Ale, te pivotea la pelota, te la baja, y viene la otra bestia de Linás y te la manda a guardar. Puede ser. ¿Y lo último? ¿Qué último? Ah, no, si ya habías dicho la defensa, el arquero Fede, y apoyarías, digamos, lo que es el doble nueve. Yo jugaría con un doble nueve. Doble nueve. Sí. Yo jugaría porque si no, si vas a jugar, o sea, si vas a jugar con Linás, tenés que sí o jugar con Sálega y con Galeano. Sí. Sí o sí. Se notó, se notó. Hay buena química entre Galeano y Linás. Porque son los dos rapiditos, son los dos que saben cómo manejar la pelota. La duda está entre Noriega, puede ser. Sí. A ver, si juegas con Noriega, podría jugar con un doble nueve, pero, a ver, es tirar números y posiciones por tirar también, ¿eh? Claro, porque no sabemos al último momento qué puede pasar. Bombac también en un momento estaba rotando la titularidad con un suplente. Yo no lo pondría en el segundo tiempo. ¿Cardoso tampoco en el segundo tiempo? Mejor no. No, Cardoso no lo pondrías. No. ¿Y Rivas? ¿Podría ir en el segundo tiempo? Rivas sí. Que puede ser una linda valiente en el segundo tiempo. En lugar de... Me encanta porque te estoy tirando. No, no, pará. Me está empezando a hacer un partido, ¿no? No sé. Y bueno, si ponías a la liga de titular en lugar de Noriega. Sí, o no sé, o haría que juegue el pibe Barros también. Me encanta porque te estoy armando un rompecabezas. Sí, pero para el juego me está... A ver, para la gente que me esté... Los juegos me están emprendiendo en una cancha, ya posicione el juego. Y porque no falta nada. La semana que viene ya arranca el campeonato. Sí, pero yo quiero esperar los primeros entrenamientos a ver... Porque es esperar los once. No sé si los once. Pero que me den un indicio que cuatro, que tres entrenamientos fue una misma base. Sí, pero ya no hay amistosos. Solamente los entrenamientos te van a informar. Es que no te pueden hacer una... ¿Vos sabés cuánto se emprendieron las bases? Pechera azules por un lado, pechera roja por otro, ¿no? Pero supongamos que no tenemos novedades, digamos, de nombres. ¿Vos el miércoles ya estarías tirando un posible once? Sí, sí. Yo ya el miércoles buscaría por algún lado y buscaría un once. A mí me preocupa que es verdad el tema de que si hay algún lesionado en el medio... Que eso va a saber... Toquemos madera, ¿no? Pero vos sabés cómo se maneja los Andes con la suerte. Sí, a ver. Yo creo que el factor suerte acá también va a ser algo que va a influenciar. El fútbol es un 10% de suerte. Hay que cuidar... En esta semana hay que cuidar, más que nunca, a los que Germán seguramente tenga en carpeta para presentar el primer partido. Sí, sí. A ver, yo les bajaría un poco la carga y haría más que nada jugadas tácticas. Claro. Vos decís que esta última semana va a ser... Táctico. Táctico. Táctico, táctico y para jugar a preparar después la parada. Y repasar un poco lo físico. Y repasar los conceptos que ya te han adquirido anteriormente. Un poco lo físico, ¿harías repaso? Muy poco. De físico, muy poco. Ya físico hiciste. Claro. Y aparte, digamos, que los Andes... Es físico, más que nada, para poner a punto al jugador. Claro. No, sí. Yo creo que me voy más que... Yo creo que habría que fijarse lo táctico ya. Hacer pelota. Practicar ya, digamos, tener la cabeza... Ya, digamos, el domingo... Y yo ya lo dividía por posiciones. No sé. Claro. Que los lanteros jueguen juntos. Que los volantes se agrupen. Que los defensores centrales vayan. Que los laterales, que los arqueos... O sea, ya ponerle a los grupos de posiciones. Y darías trabajo específico. No sé. Los últimos 15 o 20 minutos de práctica. Bueno, muchachos. Júntense cada uno en su posición, con su grupo. Y vamos a hacer algo. Y también importante, mañana, que Germán obviamente va a ver el partido, ya pensar cómo formaría un equipo contra el rival. A ver, eso lo puede prevenir el técnico. Yo mañana voy a presentar a ver el partido. Obviamente, a estudiar a los dos. A estudiar a los dos. Porque los Andes... Porque uno de los dos no va a estar en la zona nuestra. Y los Andes, si le va bien, va a enfrentar a los dos equipos. Y sí. Y, pero... La parte del técnico, o sea, viaja del técnico. Yo voy a mirar la parte periodística. O sea, cómo se mueve, no sé, el 8. Que a ver qué hace el 5. Si el 7 se proyecta. Si el 11... Hasta donde... Si juegan hasta 3 cuartos, va a hacer toda la banda. Después que las posiciones y los marcajes, no mire el resto. O sea, digamos, arquero ya tenés... Para vos ya... El arquero y la línea de 4 ya están. Claro. El tema sería la delantera. De mitad de cancha para adelante. O sea, desde 3 cuartos de cancha nuestra para adelante, falta. Vos decís, ¿será porque los Andes se encontró variantes? O falta variantes? No sé qué decirte en ese sentido. Es que es buena pregunta, acabo de decir. Pero... Porque si vos decís, falta variantes... No, tenés nombre por todos lados. Sobran variantes y... No, nada sobra, ¿no? Nunca hay que decir sobra. Es que sobrar nunca va a sobrar. Porque como dijimos, fue ahí lo tenés de refuerzo que... Se partió. Se partió uno y bueno. Vale, eso más sobra y otro. Bueno, lo bueno es que en la defensa, digamos, vos creés que ya los Andes ya tienen una defensa. Sabiendo que vinieron casi todos los defensores. Sí. Bueno, eso es un alivio, ¿no? Pero ahora, la cinta. ¿Por qué la jugamos? Yo no sé si vas a... Pepino va a ser capitán. Pepino creo que ni jugó. No. No, ningún amistoso. No. Bueno, recordemos que fue uno de los últimos que volvió a entrenar, pero... Pero no, que con los titulares no llegó a jugar ninguno de estos. Tampoco se da a Zálega porque es uno de los pibes. ¿Y se da a Fede? ¿O a Turraca? No, Turraca no. ¿Por qué Turraca no? A Fede descartalo. Yo si soy tínico, al Arteo no se la doy. Digamos, la cinta la tiene que tener un jugador con experiencia. ¿Y Turraca pensás que no tiene experiencia? No, no, sí, tiene, tiene. Pero me refiero entre Turraca y Noriega, si es que llega a jugar. Que hay que ver si hay de titular. Ah, porque está la duda todavía. Nos quedó justo Ale, nos quedó con la duda de... Nos quedó Ale colgado de la palmera. Acá nos dice Fede titular. Digamos, todo coincide que el arquero ya está, que va a ser Fede Díaz. Es que para mí coincidió con los chicos, que no sé qué están poniendo en Instagram, porque estoy viendo la puerta de la teléfono. Estás en la sombra, como te gusta. Pero realmente no sé qué están poniendo, así que si querés ver un mensajito... No, no, si ustedes ya nos mandan saludos desde Montegrande, que nos dice que Fede tiene que ser el titular. Nos había dicho el programa anterior, justo Juli, que es verdad, que Pepino no jugó ningún partido. Exacto. Que también, yo creo que va a influir, sabiendo que... ¿Influir? Influir, Dios. Estoy con las palabras. Fue un audiólogo para este muchacho, por favor. Influir en relación también de que fue uno de los últimos que volvió a entrenarse, con todo este tema contractual, que tampoco se aclaró bastante, pero es verdad, la defensa... Bueno, parece que todo coincidís conmigo, que Cardoso no tendría que estar en... No sé si en el banco, al menos, ¿no? Así que... Que en ese sentido también coincidís. ¿Qué te llegó? ¿Qué te llegó? No, nada, nada. Algo de un grupo, pero eso no volvió. Bueno, bueno. Hablando del tema de los Andes, ¿hay jugadores que, digamos, vos los pondrías para el segundo tiempo? Y... Sí. ¿Maidana lo pondrías en los titulares? Yo a los rapiditos, a los que tengo rápido, no lo pongo en el segundo tiempo. En ese caso sería... ¿Mailucho Pérez? Y a Cucho... Que tengo que... A ver, vos me decís, ¿a quién pondrías, a quién no? También hay que ver cómo se da el partido, para poner a ese o no. Sí, igual... Si te digo, digamos, qué esquema tendría que jugar los Andes. ¿Qué es? Esquema. Yo soy un amante del 4-2-3-3. Sí, se nota. Te encanta ese esquema. Creo que si un técnico no lo pone, por más que el partido lo gane, te enoja. O, muy arriesgado, 4-2-4, si estoy perdiendo. Arriesgado, te parece, con el formato del campeonato. A ver, estoy poniendo una acerofota 20 minutos, y te juega un 4-2-4, un 4-2-4, un 4 delantero, algo calonardosa. Yo creo que igual va a ser un campeonato que el que mete el primer gol... Sí, cierra el partido. Cierra el partido. A ver, sabemos que a estas instancias vamos a ver muchos... equipos que van a ir para... van a ir para atrás. ¿Viste cómo en los Simpsons nos presentan el partido de fútbol entre Portugal y... Sí, México y Portugal, que... Vamos a ver patadas... Pocas anotaciones... Y empates. Sí, y empates. Y el tema de las faltas, ¿no? También es importante. Y no te podés condicionar mucho. No. Tampoco tenés cómodo, porque tenés tres partidos en el grupo. Sí, pero yo creo igual que la prueba de fuego... Ojalá los andes para hacer la primera prueba, que es superar la etapa de grupos. Aunque... Algo que no entendí. Después el reducido se va a jugar con todos los equipos que perdieron la zona campeona. O sea... No, todos no. Todos no. En la zona campeona hay seis equipos. Sí. ¿No? Los primeros dos clasifican a una final. El perdedor... De las dos semifinales... Para el club era así. Ahí te lo busco. Ahora después lo repasamos en privado, porque si no ya uno se pierde. Lo que sí sé es que la zona campeonato es el... Ahí ya se va a definir casi el primer ascenso. Y no, casi no. Se define el primer ascenso. Se define el primer ascenso. Digamos, el que gana la zona campeonato... Ahora... Vuelvo a decir esto. Si Almirante gana la zona campeonato, asciende directo. Tiene esa ventaja de haber sido campeón de la apertura. Claro. Y si hay una final, ¿no? Almirante tiene ventaja deportiva y defiende en su cancha. Sí, pero no hablemos de la ventaja deportiva. No, en este caso sí la ventaja deportiva. No es solo simbólicamente. No, en este caso sí la ventaja deportiva. ¿Solo tiene Almirante o la puede tener también Tristán Suárez? Almirante solo. Ah, Tristán Suárez entre comillas fue el campeón de clausura. Almirante solo lo dijo AFA. Bueno, que se le... Así es la asociación del fútbol argentino. Del fútbol. Del fútbol, ¿viste? Del fútbol argentino. Pero... Pero sí, va a ser, va a ser... Hoy no está rocido para atentarse. También es importante que esto de jugar en canchas neutrales, un poco va a condicionar. No es lo mismo jugar en tu cancha, que ya estás acostumbrado que esto lo venimos a hablar. Ah, ahora me dijo mi speech. No, pero ahora los dos equipos, que te mandan una cancha neutral, que creo que ni siquiera están las sedes todavía, ¿qué canchas van a ser? No. Calculo que eso se tiene que... Es más... Yo te digo, ¿te puede mandar alguna cancha del Nacional? ¿Cercana? No, te puede mandar una cancha de B-Metro de los equipos que quedan afuera. Sí, también. Que repito que se tendría que ya saber cuáles van a ser las sedes, ¿no? Me parece a mí. Me parece. Porque ya, digamos, si vos tenés que ir a un campeonato y no saber qué sedes te toca... Y sí, también es importante también un poco lo anímico, porque si los Andes empiezan perdiendo el primer partido y empatás el otro... Para Juan, no empiezo a rodar la pelota, ya estamos contigo el punto menos. Y ya no falta nada, no falta nada. Ya sé, la semana que viene. Es más, ya por primera vez, el sábado vamos a hablar de fútbol de un partido que jugó los Andes oficial. Es peor. Por ahí el sábado no estamos al aire. Es verdad, eso también es importante, pero lo único que falta es... Si es sábado, lo más seguro es que... Bah, por ahí sí, por ahí lo vemos acá. Nos traigo la compu y lo vemos acá. Sí, o podemos empezar un poco más tarde y hacer como un resumen. ¿Y si lo relatamos? No, no, yo creo que todavía para mí no. Para mí no. Aparte de que hablarlo con Rocío, que no está. Me parece una falta de respeto hablar proyectos... Ahí sí, lo hablamos con Sebas. No, lo hablamos con Sebas, no, no sé, con Sebas. Pero yo, la verdad, yo ya estoy pensando en el futuro, porque... Acá está, escuchá. Del segundo al sexto pasarán a la zona, a cuartos de final por el segundo ascenso. O sea, supongamos que Almirante y Tristán Suárez juegan a la final. Comunicaciones, JJ Urquiza, Alcaduzo, Olaguay y San Carlos van al reducido con los otros dos de los ganadores de las otras dos zonas. De las zonas, sí. Así están los reducidos. Claro. Y el reducido va a jugarse en canchas neutrales. ¿No van a tener ventaja deportiva ninguna los equipos del reducido? No. Ninguna, claro. La única ventaja es haber estado en la zona campeonato. Exacto. Y te da una consulta. Y entras en cuartos. O sea, no jugabas el torneo. Claro. O sea, ahí lo voy explicando a la gente que se está uniendo. El ganador de la zona A y de la zona B juega el reducido con los perdedores de la zona campeonato. Mi pregunta es la siguiente. ¿Perdés la final del reducido, el perdedor, tenías la chance de jugar ese tercer ascenso con un equipo del Federal A? Sí. Claro. O sea, digamos, los danes entran reducido. Llega a la final del reducido. Si lo gana, asciende. Sí, no quiero pensar en lo otro. Si lo pierde, tiene la posibilidad de jugar una promoción con un equipo del interior. Sí. A cancha neutral también partido único. No, me parece que sí de vuelta. No, no creo. No creo que le den los tiempos. Para mí es un partido único. Para mí. No creo que sea... Sí, pero no sé, José. No lo quiero ni pensar. Jugar contra la Unión Juventud es un chale. No, no. Pero a ver, es para explicar, digamos, el panorama. Sí, no, pero quiero saber realmente, Juan, ascendamos directamente. O sea, los andes tienen dos oportunidades de ascender. Sí. Iba a tener tres, pero pasó esto del partido con Acasuzo y Argentinos, que cambió el panorama. Lo que hubiera sido si los andes hubieran empezado en la zona campeonato. Un poquito, un puntito más. Te sentías más cerca. Pero bueno, es, digamos, el torneo que va a enfrentar los andes, que ojalá... La verdad, uno lo ve afuera y dice, bueno, va a ser... Yo creo que va a ser muy largo. Uno lo va a sentir... No sé, esto va a ser como una masacre de Texas. Una picadora de carne. Sí. Sí, sí. Acá nos dicen, ¿qué quilombo, por favor? Fútbol argentino, exacto. Fútbol argentino. AFA, muchachos. El fútbol argentino en su máxima expresión. Pero bueno, ahí ya entendí. Ahí la gente se va conectando. Los andes tienen que ganar su zona, ir al reducido con los equipos perdedores de la zona campeonato y ganar el reducido. Si no gana la final del reducido, la final, ni siquiera es que, bueno, los equipos que pierden la semifinal, no, la final del reducido, juega una chance por un segundo ascenso contra un equipo del Federal A. Así que, bueno, los andes tienen que ganar el reducido. A mí, personalmente, yo creo, aparte no es lo mismo, porque uno, también, el otro equipo va a tener esa desventaja, ¿no? Enfrentar a un equipo del interior y a un equipo de la B metropolitana. Sabiendo que son dos torneos prácticamente diferentes. Sí. Sí, más que diferentes son el agua y el aceite. Y acá algo que nos dicen justo Juan, Juan Manuel Lomas, es que los andes es verdad. Por más que tenemos que pasar primero la zona, nuestra zona, no hay que perder ningún partido. Porque es verdad, perdés un partido y tranquilamente ese partido te condena el campeonato. Sí, a ver, yo creo, es justamente lo que decíamos hoy con Sega. La razón es que a todos los equipos le combinan a los dos primero y especular con el tercero. O sea, ya ganar los dos partidos, ni siquiera ganar y empatar. Ganar los dos partidos. A ver, para que se los voy a hacer más claro, muchachos. Esto es como un Mundial. Obviamente, mucho mejor escala, ¿no? O una Copa Libertadores, más o menos. No, tampoco, porque no decís vuelta. Bueno, sí, es verdad eso, pero... Vos atacas con el Libertadores, no te dan otras cosas, ¿no? Vos sos un chico europeo que ves la Champions, pero... Tampoco con la Champions porque decís vuelta. No, no, es verdad, pero los andes con seis puntos, ganando los dos partidos... Ya está. Ya tiene chance. Un pie y medio adentro. Un pie y medio adentro, sabemos que puede pasar cualquier cosa. Pero los andes ganando dos partidos de los tres de su zona, ya tiene ya un pie adentro en el reducido. Esto es como el Mundial, muchachos fuera de jodas, yo lo digo. Sí, Argentina, en un Mundial, fase de grupos, gana dos partidos y ya está clasificado. Está bien, pasan los primeros dos, lo entiendo. Pero ya estarías adentro, ya estás con un pie y medio adentro, tenemos que hacer una catástrofe para que te quedes fuera. Sí, igual también es importante esto. Los andes estaría... Es recomendable que ganes ya el primer partido y el segundo. Sí, obvio. No, ganar, perder y bueno, ahí ya es diferente. No, si ganás uno y perdés uno, estás obligado a ganar el tercero. Aunque los andes, tranquilamente, pueden clasificar como otro punto. Igual ya estaríamos dependiendo de los otros equipos. Ah, Juan, ya me dio el infarto antes de que me empecé el campeonato. Acá nos preguntan sobre el contrato con OneFit, con la sede social. ¿Sigue estando? ¿La gente de OneFit sigue estando? Sí, después hay que averiguar si hay algún tema contractual o con todo esto de la pandemia. Ah, no sé. Actualmente, eso después lo vamos a estar averiguando, que también es importante. Uy, ¿se fue el programa? ¿Qué hora es, señor locutor? Señor gran hermano. Juan, Ro ya está llorando. Que llore, debió haber venido. No, saluda a Ro que fuera de juego. Está con cosas de la facu. Está a punto de recibir y está con finales. Así que... Nuestra futura periodista. Sí. Es la hora 19, 55 minutos. Ahora sí se nos fue el programa. Se nos fue. Game over. Juego terminado. Bueno. Se terminó el crossover. Se terminó el crossover, se terminó todo. Bueno, gracias a todos los que se conectaron. El sábado que viene nos reencontramos ya. Por fin vamos a decir. Hoy juega a los Andes. Se prepara el barrio. Vamos a quedar descontrolados. Y ojalá empecemos con el pie derecho. A ver. Si arrancamos un poquito más temprano. Para dónde me quedamos cerrados. Si arrancamos un poquito más temprano. Más tarde del sábado. Tenga entendido. Estamos acá en la radio igual. Vamos a ver el partido. Vamos a ver los tres juntos. Claro. El partido Universo va a arrancar. Sea a las 18 o sea un poquito más tarde. ¿Y por qué? Porque lo digo yo. Y ojalá que sea realmente... Y si será el domingo... Bueno, tendrán a la previa. Ah, qué lindo. Cómo se extrañaban las previas antes de un partido. Claro que se extraña más. Salir corriendo de acá por la cancha. Bueno, pero eso lamentablemente no. Por ahora no va a pasar. Pero bueno. Gracias a todos los que se conectaron. Recuerden, nuestras redes sociales y nuestro blog. Que vamos a subir la nota que hicimos con Gonzalo Salega. Esto fue Universo Mil Rayitas. Porque en las buenas estamos y en las malas... Mucho más. Buen fin de semana para todos. Chau. 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 Gracias por ver el video.